De... ¿Cómo estamos? No nos quedamos quietos Desde salida es federal Nos cierran presos ¿Y por qué será? Si ya llevamos más de 100 cal Sin pagar siempre pa' zapos Siempre real como Beto Ventejoa No somos inteligentes Pero si los más pesados Deja, súbete al carro Que te voy a dejar callado No me cuentes tus movidas de pelos Aquí todos son los más matados Pero yo mato por mis hermanos Y por el money No me dejes sin plata Que entramos modo capón Y te matamos a maldazos No te creas que somos luna Y lo marcas desde las 7 Y no nos tachan ni con boli La poli, la chupa Yo soy todo uno sapo Aunque mi chapa la mini saco Pistola y la traco Aunque igual que eres trabuco Tranqui nena que estamos ready Vamos por majos que yo te educo Andamos por la city Bueno, bueno, bueno mi gente bonita ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal lo habéis pasado? Yo por aquí Tengo una cara de sobadillo Pero bueno, he descansado mucho Me hacía falta Pero ya estamos aquí Aparte ayer tuve que Ayer estuvimos planeando Lo de esta noche Que esta noche Es la fiesta Yo tengo Esta noche es una locura Tengo una cara de sobadillo Que alucina Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Bueno Gente guapa Espero que me hayáis hecho de menos Espero que me hayáis hecho de menos Un día El sabadino Mira, me fui Me fui a tomar un par de copas Con Con un colega Desde mi infancia Os voy a contar Estamos en el local Y Bueno Era un local al que íbamos de Pensé que nunca diría esto Pero aquí íbamos de jóvenes Íbamos con 18 Con Con 20 añitos Y Y bueno Llegamos ahí Y había Había un montón de gente Había un montón de gente Pero Muy joven Joven O sea 18 O sea Ojo No sé El tema es Bueno Pues que yo estoy tomando mi guatita Tranquilito Unos bailes Mi colega también Todo chilling Todo chilling Bueno Y ¿A qué hora hace el radio? A las dos y media Tres Me fui para casa Dos y media Tres Bueno Salgo a la discoteca Me estoy Fumando Un cigarrito En la acera Esperando a que mi colega Sacara su chaqueta Que la tenía en el ropero Y empiezo a ver Una pelea Monumental Delante mío O sea En la acera de enfrente Eran unos niños Niños Diez contra diez Como Julián Y yo Así Medio manga Con el tirado en la mano Ahí mirando Y decía yo Pero es de verdad O sea Heavy Claro Sacó el móvil Y llamo a mi colega Y le digo Tú cabezón Digo Vámonos ya Porque la pelea Se está Removiendo mucho ¿Sabes? Y yo tengo Poca paciencia Yo no me meto en problemas Pero tampoco me toque lo huevo Entonces ya La pelea estaba acercando mucho Hasta el punto En el que casi Me mosqueo De De decir Tú Si os queréis pegar Y nos ha tomado Por el culo de aquí Y Al final vino mi colega Y nos fuimos allá Pero Flipa Pero diez contra diez Era Uno le agarró la cabeza A otro se la está Es que De verdad Que Que cosas Y para acá se chill Pero Pero madre mía Yo salía a tomar un par de copas Con mi colega Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Gente guapa Ayer estuvimos Un poco pensando En cómo va a ser Lo de esta noche Por cierto David Rodríguez Gracias por esos Diez meses Diez meses conmigo Y me ha llegado Un montón de gente por aquí Besos fuertes Bienvenido Ay Dios mío Mira Claro Doble stream Todos los días Gracias Bruno Por entenderlo Bueno doble no Triple Que también hago el de Nexus También Triple de todos los días Durante mucho Al final Cansa Pero bueno Hacía falta desconectar Bueno gente Dicho esto Estuvimos ayer Mirando un montón De Un montón De movidas Para que esta noche Todo salga bien Así que de verdad No podéis perder Lo que va a pasar Esta noche Ahora Hoy Vamos a ir al barrio Vamos a ir haciendo dinero Plata Vamos a ver Si ojeamos Alguna bandita Para agarrar Y Hacer Par de cosillas más A ver que sucede por ahí Entonces ¿Cómo te sientes? Me siento En mi silla Y estoy bien Estoy bien Ya debo preguntar Mabro Obviamente No me espero Ningún día Estoy enganchado Como tiene que ser Como tiene que ser Bueno gente Vamos Epay Huevay Huevay Creo que los chavales Ya me están esperando Mira Tengo para allá A Sofía Habla aquí Al Tombita Al Nepro Bueno bueno Así que hoy Cositas ¿No? Hoy Cositas ¿No? Joseline También lleva una enganchada A la serie Mortal De la hostia Ay Que cosas Que cosas La mejita mata A los de verde Nos secuestran mucho Si ya los mate ¿No? No los mate ¿Faltan algunos? ¿Faltan algún perro? Aunque ya no haya Aniquilado Ay Cositas Cositas Bueno Hace rato Que te noto Curiosa Te pide De lo mío Te vais a comer Todo Sentido Porque me da A mi la gana Chavales Tengo una dormida ¿Qué fue? Hola jefe Hombre Hombre Míralo aquí Mira quién está aquí No te escuchamos Muy bien A ver Ahora hay una banda De verde Es que eso yo No lo sé Es que eso yo No lo sé ¿Me oyes ahora? No se me oye No lo escuchamos patrón No escuchamos na Joder ¿Y por qué me sale? Toma Por pelele Por brócoli Por ser brócoli Lo que puedo entender Es que no le gusta Míralo al patrón No Claramente Sácatelo Sácatelo Sacate la peluca Esa Tiene el tuyo El pelo Ay no Tampoco Este Este sí Sacate la peluca Ahora me oyes Serial Ahora sí ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Increíble Increíblemente bien ¿No? Dame un segundo Hasta rata Me encanta esa canción Me flipa Bueno a ver A ver A ver Escuchadme Escuchadme bien Lo que os voy a decir Bueno Hoy vamos a trabajar Por la ciudad Ya sabéis ¿No? Vamos a visitar Las tiendas Hacer un poquito De dinero Pero Hay que Buscar A ver si Hay alguna otra banda Más ¿Me entendéis? Claro Si veis Ya más de una persona Con la misma vestimenta Ya sabéis Como Ya sabéis Como va la vaina aquí Los quiero agarrar Te conozcan Almejita He hecho una pinta Vale ¿Entendido? He entendido Los cafés Vale Tú Tony Vas a venir conmigo ¿Vale? Ok Vale Y tú Mohamed era ¿no? Sí señor Bueno pues tú vas a A robar tiendas ¿Vale? Y me vas a traer el dinero Y si lo cumples Si me traes el dinero De la tienda Y el ticket De prueba De la caja fuerte Que te da el tipo Entonces Podemos hablar Perfecto Vale Tony Tenemos que ir al taller Ok Porque tengo el coche así ¿Sabes cómo te digo? Un fresa No Un rosa chicle Muy bonito O rosa Barbie Que parezco un boomer Por ahí caminando ¿Sabes cómo te digo? Hombre Muy en serio La policía no nos va a tomar Con ese coche Las cosas como son Ay Tony Y su Y su buen palabrerío ¿Cómo habla nuestro Tony? Bueno de chicos Escuchadme Separaos en Ya sabéis En parejitas Con muchísimo cuidado Atentos a todo Cualquier tipo de información Entramos en la radio Voy entrando Vamos con cuchillos ¿No? A ver Tony Dime Que uno De cada pareja Tenga una tola Muy bien Y que sea el que no conduce Para que pueda pinchar A los tombos En 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 esto de peligro ¿Me entiendes? En situación de peligro Yo tengo un cuchillo extra Que me he dado cuenta Que lo tengo en el bolsillo Así que No por ¿Quién le falta un cuchillo? Tú llevas tola ¿no? También Sí, sí, yo sí Vale, vale Me ha comprado Un pijama hoy Calentito chaval Kinky HD Ey Gracias cabrón Por ese primer play Beso fuerte Bienvenido al barrio Bienvenido al barrio Enorme Ángel Voy contigo ¿Quieres que conduja yo? Te resalta el color de los ojos Ay de verdad Estás enamorado Es por eso Es por eso Almejito te amo Eres mi crush Lick Teilin Dice eso Flipa Hola Muy buenas tardes Ricardo Buenas ¿Cómo estamos? Enric Hola Mejita ¿Cómo le va? El día de hoy Ay de verdad Rick Rick Tú sí que fuma Oye Tú me vas a afeitar Luego me vas a afeitar Chicos Ay No sé cómo he dormido hoy Pero me duele el cuello un montón Hoy he soñado He soñado unas cosas hoy No las voy a contar He soñado con una persona Tenía una aventura Sexual Y Y estaba en un lugar Estaba no sé dónde estaba yo En otro país de aventura Guasabi Te reviento Imbécil Justo viene cuando Justo viene cuando digo eso Tío Es que sin ver ¿Cómo de para tener el flequillo tan liso Tú crees que tengo alguna esperanza Guasabi Para todo de esta vida Hay que tener esperanza Guasabi Yo Algún día Sé Que vas a tener tu No flequillo no Tu tupé Un tupé Vas a tener tú Algún día Te vas a levantar con un tupé Tío Esto sí Paula mi niña No te has perdido nada Tranquila Tranquila Has llegado a tiempo No te preocupes ¿Vale? No te alteres Y ayer descansé No te perdiste nada ¿Vale? Así que Todo chill Mi niña Todo chill Paula está todo enganchada Y si se ha perdido algo Vamos se lo cuento Se lo cuento de calle Porque está aquí todos los días Como mucha gente Enganchada en historia Bueno pues Ya sabéis que las mañanas Son de delincuencia Y a las noches Viene un poquito ¿No? Hoy a la noche No os podéis perder Lo que va a pasar Os lo digo de verdad Van a pasar cosas Van a pasar cosas ¿Qué cosas más bonitas Me dice mi almeja? Pero solo tupé ¿Eh? Sin más pelo Como si fuera un unicornio Ah solo el tupé O sea Solo el flequillo ¿No? Y para arriba Luego de aquí a allá Pelado Eso ¿No? Y cójete Vale, 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 vale Oye Ya no toso tanto ¿Vale? Porque ya tengo con el jarabe Y todo se me está curando la tos Pero De tanto toso en estos días Tengo la garganta Como la voz ronca Ay Chicos del chat y chicas ¿Qué puedo tomar yo? Para que la garganta Se me Y para que vuelva mi voz ¿Cómo hago? Dejad los ropos Mira, esa es buena Pero no Esa es buena Poyacetamol 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 Ay Hace rato Poyacetamol Poyacetamol Escúchame Hay que echar gasolina Cambiar el color del coche Cositas, cositas Uf Tengo la Tengo pasta encima Bueno, voy a meterla al banco He hecho gasolina Lo lleno entero Y ya lo restante Lo guardo ¿Sabes? Hay que hacer Hay que hacer una huelga ¿Eh? De... Para que Para la gasolina ¿Eh? Que está muy cara Me cago en 10 Sí, la organizamos sin problemas ¿Cuánto me va a cobrar? Ahora a ver Tengo mil y pico ¿Eh? Tu curro se hablar mucho también Es complic... A ver, sí Es complicado Es complicado curarse Eso sí que es cierto Eso sí que es cierto ¿Qué pasa cara nalga? Hace rato que te noto curiosa Un momento estoy pensando en que yo Te pido y te doy de lo mío Me he sentido... ¿Qué temazo es, eh? Lástima que me clavan el copy Monta... Vamos, vamos para allá Vamos al taller Marca no hay taller Marca, te marco Este coche está hecho una verga encima Yo creo, eh No... No corre mucho Me parece a mí Estoy todavía asobado, eh O sea, que me tengo que espabilar, eh Ups, no iba a poner ni la cam Digo, va, estoy todo dormido, eh Estoy re canso Pon la rata en el coche Te pido y te doy conmigo Hace rato que tengo Vale, entonces yo Si vengo aquí Y pongo Copia Oyes la música Oyes la música, tú Que te mato, eh Eh, ¿viste? Vamos a ver Vamos, vamos Como dice mi gente Una relación Yes Madre del amor hermoso, eh Ya no me junté con otra De la chica más hermosa que yo vi Su nombre es Sofíno La conoce Con ella tuve el roce y el roce Somos los Animal Crossing La banda más guapa Todas las militas con varita Quieren su roce Yes Miradito ¿Tos quieren de mí? Es que fue el ser que manda El que la grande alcanza es sonreír En la panadería Si marina y no pan Porque la barra ya la soltamos En el festival Con Yanny el patrón Tirando un temón La policía No como un cojón Guau Está un poco rara Pero Pero sí, sí, eh Cuidado Eh, buenas Hombre Invisible ¿Sabe usted que? Sí, es que estoy teniendo problemas En caso de Ibai Estamos cerrados Pero justamente estaba llegando Para abrir el taller Oh Vale, venga La maldita garganta Tengo la voz Tenía unos pantalones increíbles Y desaparecieron Tienen pelota Ay Voy a sonarme los mocos Mi hombre Lord ¿Cómo está mi hombre Lord? Bienvenido, guapo Ay, Dios mío Flipa, eh El maldito tombo este Que me la lió con el coche, eh Sí, pero bueno Podría haber sido peor ¿Cómo lo pongo? Es que me gustó la combinación De rojo con morado O sea, digo negro con morado Ya, pero ya Pues rojo y negro Eso también impone Rojo y negro Bueno, no Bueno, probamos Bueno ¿Cómo lo pongo? Bueno Buenos días Buenos días Buenos días Sí, disculpenme usted, señor Porque Tu auto increíblemente blanco Ahora es increíblemente rojo Bueno, mira, pues Eh, mire Se lo dejé a un conocido Para que dice una vuelta Lo que pasa es que es un poco imbécil ¿Sabe? Está muy bueno la verdad Claro Y como es un poco imbécil Pues bueno Decidió pintármelo de De rosina Pero no pasa nada, eh Está bien Bueno, eh Quiero cambiar el color Pues juega con los colores La verdad, chico Sí A ver A ver Ponlo Gris mate Bien, te comento El mate te va a durar Hasta que lo metas en garaje O Tú sabes Vale No estaría funcionando O sea, la pintura se desgasta rápido ¿No? Queremos decir Exacto Y queda metalizado Vale Ponlo negro Entero Y la jaula de dentro amarilla Eh, bien Intentaremos hacer eso Hacemos un segundito Porque digamos que La mente va Un poco lenta No sé si a usted También le pasa No sé Negro No, no Ya verás Ya Tú ya verás Ya Ay Amarillo y negro Sí, sí, sí Es que amarillo y negro Puede ser muy heavy, eh O sea Os lo digo, eh Todo verde ¿Cómo que todo verde, tío? ¿Cómo todo verde? No Todo verde no Buenos días, caballelo ¿Cómo está usted? Buenos días ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ah, todo bien ¿Cómo le va con ese carrito? Muy bonito, ¿no? Este muy bonito Me gusta mucho Ese jaula Que tiene usted ahí atrás Sí Sí, sí Salte usted Que tiene los cordones atados Desátese los cordones ahí Ahí menos de tanto, eh Ahí está Eh Oye Eso es muy bueno Pero esa jaula es muy buena Porque si le pasa algo No le pasa nada Ustedes Puedes formar la carrocería Pero no se forma Sí Claro, claro Por eso mismo Exacto, jefe Usted sabe mucho de vehículos Me gusta mucho el white body Está muy bonito el white body Uuuh Ay, usted está el tónico O le echo una mano No, no Es que digamos que Hoy La ciudad está funcionando un poco Caracol Ah, vale, vale, vale Entonces digamos que esto Cuesta mucho Chicos, ya funciona lo de las facturas Tú Pero en cuanto pueda Pero cambio rapidito Sí, debe tener un PC No, no El servidor va bien A mí Al mismo momento Qué fe Sí, ahí le limpias el tablero Que no quede con polvo el tablero Al final Ninguna multa Que a mí no me han pillado Un gas, chico Que os lo he dicho yo Que no tengo ninguna multa Que son dos reparaciones, tío ¿Qué hacemos, chicos? Es que van muy lentas Viste que las cosas chinas Son ¿Cómo pago? ¿Qué te está pasando? Para yo llamar al proveedor Y que no De un respaldo, eh No, pero ¿Le he pagado? No me lo puedo creer La tecnología Lo que es mente También va bastante lento Ahí va a los 75 La tercera Se pagó, sí Pero creo que ahora lo tengo Sí funciona, sí Si no, cualquier cosa Ya hemos ido al proveedor, eh Buah, me voy a quedar pelado, chaval Creo que no hace falta A ver si se queda bien el color Sí, sí, se paga sola, chaval Escucha, escucha Tengo que pagar un montón de multas, Marto Tengo que robar un montón Un montón, eh Bueno, multas Las facturas De Me cago en la leche Oye, ¿tú tienes facturas que pagar? Tú A ver No Negativo Yo tampoco Eh, caballero Así, así El color de las blancas O negras O amarillas No, las llantas así están Perfecto, papi ¿Algo más se va a hacer? Así, todo bien Perfecto No me jodas, no me jodas No me jodas Parece que Que la pintura es Sí, es que le dije Las pinturas Bien, tía, bien Seguro que no Toma Bienvenido a mi inicio de mes Alme Todo facturas Literal, amigo Qué heavy, eh Ay Muchas gracias Págame No pasa nada Si me hace una rebaja en la factura Que ya sí funciona Y bueno Me he pegado un susto Al ver la La tirada que tengo ¿Sabes? Yo creo que no hay policías Y pasa y dice jefe Que es muy seguido Usted Jodas Que las pague después del búnker A ver, no es mala Pero Bueno, digamos que Tabletes están bien mamales Para facturar No se preocupe, eh Si quieres jefe La próxima vez que venga Se lo cojo Ahí está Ahí está Usted no se preocupe La siguiente vez Tony A partir de ahora Tú vas a Darle Este, ¿sabes, no? Vale Así te encargas ¿Sabes? Bueno Tony Comienza nuestro día Oye, chate Estoy como dormido, eh Perdón, perdón He hablado con el culo Eh, chate Estoy como Todavía estoy Voy a quitar un poco la came Es que estoy como 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 Que me quedaba así Vale ¿Qué? Es que he dormido Un montón, amigo Te lo juro Estoy a dormir Me toca activar Voy a mirar A ver si tengo Una Coca-Cola o algo No sé Este coche Me toca Me toca meter Un turbo ¿Qué tal has descansado? ¿Mucho? Sí, sí, sí La verdad es que Bastante bien ¿No te pasa que cuando Cuando duermes mucho Te despiertas Como atontado? Sí Y además A veces hasta te cuesta Despertar Joder si cuesta Joder si cuesta Estoy fumando Cachirulos Buenas tardes Jefe Oiga Mira que tienda Tiene usted La tienda La ha reformado Desde la última vez Sí, sí Chaval La ha reformado Eh You telling me Me vas a agarrar De los huevos Por debajo del culo You telling me ¿Tú me entiendes? ¿O no me entiendes? No hay suficiente Tomba Me pone Me pone Que no hay tomba Loco ¿Me oís? Vaya por Dios Eso ¿Por qué es eso? No entiendo Pues aquí espero Me vale ver Voy a coger una silla De la parte de atrás Y nos ponemos aquí Tan cómodos Pero como ocho Como ocho policías Voy a por agua ¿Por qué es eso? Con la tos Amigo Joder Míralo ¿Qué libro lees? Tenía ahí atrás Un sillón viejo Y digo pues Demasiado bueno ¿Qué libro estás leyendo? Bueno Uno que se llama Blood City De Bruce Bright Pero como que pasa esto ¿Eh? No entiendo No entiendo O sea Es que claro Pongo el entorno ¿Cómo es me O sea Claro Es que si no puedo robar Amigo ¿Quién me está? O igual es la tienda O es porque no hay policía A ver Creo que no hay policía Es que es muy tarde A lo mejor se han ido A lo mejor se han ido a dos mil Pues ven conmigo Vamos a dar una vuelta por ahí Vamos a ver si vemos algún Algún gamba por ahí Ven Mira Tony Tengo unos cuantos sitios Ya vistos chaval Para esta noche Para esta noche Estuve ayer Bastante tiempo Mirando Cositas Yo he estado mirando La ropa que voy a poner Para la fiesta Porque el ratito En el que estemos aquí Lo vamos a pasar Muy bien Sí Que ni como la pared Vamos a Lumbo A ver si hay gente No A civiles no Porque eso es una Farmeada muy heavy Es una farmeada Muy heavy Eso Puedes robar a uno Puedes robar a dos Pero ¿Dónde hay este? Ah Mensaje Dónde está Buen aceto ¿Qué haces? ¿Qué haces con el tron? Que sacan falta Ocho policías Para poder robar Amigo Para poder robar Tiendas No, no No podemos robar Chicos Pues Vamos al barrio A contar chistes No te jarrame No te jarrame Por robar A ver Eh Voy a ir Voy al norte A ver que veo por ahí Porque igual Encuentro Ahí Ya se me ha roto la voz ¿Por qué no puedo Moverme El coche? Ah Si me doy a lo de la voz No puedo moverme ¿Qué te pasa? El séptimo El séptimo El séptimo El séptimo Clon Ameja Para robarnos el corazón No necesitas poli Ya lo sé Ya lo sé Yo ya lo sé Ya lo sé A ver No me oí Ni yo oigo Ahora sí Ahora sí Ya se puede robar Vamos a Vamos a robar Aquí, aquí, aquí A la derecha ¿No? Aquí a la derecha Para arriba ¿No? Ahí mismo A ver Yo me sé unas cuantas Jugaditas en la serie Nuevas Chavales ¿Me oís? Sí Con cuidado ¿Eh? Edward Alexander Nueve meses conmigo De Prime Chaval Nueve meses Conmigo de Prime Beso en la nalga derecha Hoy En la nalga Vale, de los besos Hay que irse a suscribir ¿Vale? Así Jefe Se te ha caído el café ahí Jefe Uy Ya me ha visto El tipo con la pipa Buenas tardes, campeón Bien Pero dentro de poco No os voy a decir cuándo Porque tampoco lo sé Y aunque lo supiese No os lo iba a decir Porque quiero que sea sorpresa Se irán habilitando Más robos Más robos grandes Digo Y medianos Y tal Entonces Pero todo paciencia Paciencia Oye ¿Tú y yo me vas a dejar pasar por ahí? Bueno, igual las puedo robar desde aquí No, no puedo robarla Igual esa ya no se Igual esa ya no se roba ¿No? Shell Porque igual ya te da Lo que te daba uno Te la da en Oye, no he guardado la pasta Pero si es He sacado ¿Cuánto he gastado en gasolina? Tenía 1100 ¿Cuánto? Sí Capaz que lo que te daba en una O sea, las dos Ya te lo das solo en esta Así no tienes que saltar Ah, mira, salta la antena Le puede robar en esta, eh Ah, pero tengo que agarrarme por aquí Sí se puede ser Pero tienes que escapar por este lado ¿Sabes, no? Bueno Ahora como salgo Por la papelera Big Bang Pero me han movido Tony, no me muevas porque no puedo robar, tío Ah, perdón Ay, Dios La policía ya está atropellando Tú, tú, el empapelador Tú, tú, el empapelador El empapelador El empapelador Tú, tú, que está el empapelador ¿Y dónde está la caja fuerte? Aquí Aquí Uh, qué guapa, chapán 71, 60 Ya está Ya está Sí, sí, Sel También Lo mismo Está perfecto Está perfecto hecho, Sel No, 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 no puedo ser Porque no me ves la cara Mira, quítate la mano Y te veo Hola Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien Sí, muy bien De hecho, con ganas de aquí Bueno, me tengo unos cuantos empapelamientos por aquí De hecho, los primeros del día Eh, pero está usted muy seguro, agente, de eso, ¿sabe? Muy seguro, está usted Como siempre Seguro Ay, agente Tengo ahí algún rehén, ¿sabe? ¿Me entiende usted? ¿Y qué quiere ponerle? Una salida sin que me toquen los huevos Vale, limpia Una huida limpia No, no Salida limpia Que engloba todo A mí no me engañas, campeón A mí no me engañas Se engloba, sí Se engloba Se engloba Escúchame Yo como recomendación te diría una huida limpia Vale, pero ustedes acaban de atropellar a dos civiles De la ley que soy Sí, pues agente de la ley Usted acaba de reventar a dos civiles ahí, ¿entiende? No, y míralo Está de servicio y está fumando Con cascos en las orejas Venga Es que estoy escuchando demasiadas tonterías por aquí, la verdad Ay, agente Agente Mire, tengo evidencias y pruebas de que ha sido usted Tiene sangre en la parte de atrás de su coche ¡Apártese! Mire Mire la sangre Mire ¿De qué me habla? Eso es ketchup Ketchup Perfecto Me he comido una hamburguesa antes Le voy a sacar a... Le voy a sacar a los... Al rehen ¿Oye? Como tenga algo ilegal ¿Qué? Sí, sí Aquí mismo Sí, sí, aquí mismo Pues tranquilo, tranquilo Claro, claro A ver, empapelador tres mil Ahí tiene la renuncia Agárrelo Eh, compañero Hola, mejito de mi corazón Qué lindo que estás hoy ¿Qué haces para estar cada día más guapo? Hoy, ¿qué se viene de interesante? Muchas gracias, pues, a terminar la donación Te mando un beso muy fuerte, mi chica Espero que hayas descansado bien, ¿eh? Que el día te esté yendo leve ¿Qué? ¿Qué hago? Bueno, pues tener una comunidad preciosa Y por eso yo estoy guapo Ahora estoy con cara de dormido, obviamente Que ahora voy a quitar la cama un ratito Porque hasta que espabile Dame un chance Estoy súper soba, amigo Literal, ¿eh? O sea, estoy re soba A ver, mire, agente Usted me está, tú a mí Usted a mí me está tocando los cojones ¿Sabe lo que está pasando aquí? Sígueme contándome ¡Venga! ¡Cuando usted diga! ¡Cuando usted diga! ¡Dica! A ver... Hasta el 45 34 No Vamos a esperar aquí un poco Esperadme Un minutito ¡Ujo! Me han comentado Un segundo que tengo que mirar esto ¡Oh! ¿Es trending topic? Escúchame, soy el más famoso en la ciudad Yo soy el segundo más famoso en la ciudad ¡Qué fantasma! El más famoso, yo sé quién es ¡No! 52 seguidores en Instagram Búscame, búscame Instagram Tengo 41 followers Yo tengo 66 ¿Qué cosa? ¡Qué nada! A ver, dime tu Instagram ¿66? Dime tu Instagram Vamos a mirar eso ¡Claro, claro! Te crees que soy idiota, ¿verdad? Bueno, un poquito así Pues si tú no sabes que te voy a pillar ¿Vale? Y 45, venga ¿Cómo funciona? Tres avisos, ¿no? Los avisos los damos cuando nosotros queramos Y... No paséis la raya con guarradas, ¿vale? Claro Romper algo de la vía es un aviso ¿Vale? Vale Al tercer aviso Activamos un código Vale Ya lo veo Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a hablar sin escupirle, por favor Sí, sí Puede usted hablar normal O te pego un tortazo, agente Escúcheme Para que usted... ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de la gran perra! Muy bien, compañero Es que he visto una mosca por ahí Tenía que romperla Alá, ahí atropellando Pobre civil e inocente Sí, pa' que usted se corra más, ¿eh? ¿Estás preparado, Tony? ¡Tengo que sacar el arma! ¡Estoy listo! ¿El cinturón ha abruchado? Sí, a mí me acabo de dejar ¡Ah! He robado la caja Vale, chicos Iniciamos su huida nosotros, ¿eh? Escucha, pero... Tony Me ha dado un golpe el cabrón, ¿eh? Sí, eh He intentado ahí... Ahora os pongo la camchat A darme un chance Que tengo la cara dormidita, tío ¿Cómo robar la otra caja? No está molestando el cabrón, ¿eh? Lo que dando la Miles Tienen está molestando el cabrón, ¿eh? Y no está molestando el cabrón, ¿eh? ¡Ah! Hijo de perro. Vale. Tenemos que tenerles una cierta ventaja. ¡Qué pesadilla! Tom Bin. Yo te informo de su distancia. Nos han dado el último aviso, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Buenas tardes! ¡Primera visión! Si me llamaban a mí los huevos. Se han apagado la sirena encima. ¡Buenos aviso! ¡Olé! Te han tocado un poquillo. Este hijo de perro me va a comer la verga a mí. ¡Venga, tonto! ¡Uuuh! Ya acabo. Ventaja. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Tranquilo, yo me la estoy pasando bien. No, yo también. ¡Vamos! que ya no se ríen tanto piso hijo de piso piso no se ríen tanto que no se ríen tanto por念as escucha, es que todo está bien chat chat vamos a tener que tirotearnos con ellos chat te lo juro estos hijos de perro también se saben es que este coche no corre ya es que ellos han tirado una puerta no vale, tienen un par de kilos menos claro, claro, y me han dado una hostia nada más empezar, tío, que pasa tenemos policía atrás nosotros te estamos esperando vale, ya te estoy viendo hijo de su calavera ah ah Tengo que romper cosas. Ambatea a la oficial. Nosotros estamos donde el trabajo eléctrico. ¿Por qué puedo venir por nosotros? Por favor, acabo de abatir a la oficial. Vean que están todos ocupados. Dos minutos nosotros salimos. Yo estoy en problemas, chicos Mándame Ubi Mándame Ubi, por móvil Estaba que hacer un poquillo de ventaja Ay, no Qué rico ¿Está bien la pared o qué? ¿Cómo me da verga, tío? ¿Toni? Ya sabes lo que hay, ¿no? Sí Ay, chate ¿Me escuchan, agentes? Vale, dale un código Perfecto, escúchame Abelco, vamos a tralear, ¿vale? Tres, un besito, para que suba Dos No sube eso Vale No hay kilómetros Estoy en apuros yo, chicos Estoy en apuros Estamos bajando de la zona rica a centro ciudad pasando cerca del mecánico Los hacen conmigo a Pintori Escucha, escucha Bueno, vamos a los tiros Vamos a los tiros, Pinchale Los tiro, o sea, los pinch Dale Me han pinchado una a mí Para aquí, para aquí, para aquí Vale, posicionados, chicos A la guerra, al jaleo Otro Yo salteo ¿Dónde están, patrón? ¿Dónde están, patrón? ¿Dónde están, patrón? No, no sé yo Están cerca del garaje rojo Uff, qué buena Intentamos ir para ahí, pero... Nah, es que llevo tiempo sin entrenar, amigo ¿A dónde? ¿Nos han abatido? ¿A lo de garaje? No, no Qué buena, qué buena ¿Por garaje rojo el chico? ¿Garaje central o rojo? Qué buena, tío Muy, muy buena, muy buena Buena, buena ¿Y mis colegas han muerto también los dos, tío? Capaz se le ha roto la radio A saber Qué mala suerte, loco ¿Quién está el garaje rojo? Al lado de garaje rojo Uno, uno que está subterráneo Creo que estamos al lado, pero no tenemos vehículo Acabamos de escapar de... De un tombo En el Union Estoy llegando a la ubicación de Jack Para el Union Para el Union Cómo la leche, chat Cómo la leche No, 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 ven para atrás Ven para atrás ¿Dónde hay más jara? ¿Dónde hay más jara? Hijos de perro Tanto delincuíres, tío, hasta la... ¡Ah! ¿Estás llaman en coche blanco? Vamos a pie Chat ¿Estás tú, tío? ¿Estás tú, tío? Agón y se han pago, hombre ¡Qué movida! ¿Qué tal Jack? ¿Qué tienes? Hola ¿Están? Hola, estoy aquí atrás ¿Está ahí el patrón? Que yo también tengo dinero ¡Está ahí adelante! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Guau, guau! Que estos la vienen a preparar A mis colegas, ¿no? La vienen a liar Son tres, ¿eh? Los van a reventar A mis colegas, yo creo No sé yo ¿Qué crees, chat? Cago en la leche, tío Ey, ey, ey Qué rápido acá Ey, 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 ey Pero Ah, tenía chaleco Pero ¿por qué llevan chaleco? No, pero igualmente no No, está bien, está bien Tenía, y uno tenía A un tono el chaleco puesto ¿Habéis llamado a la ambulancia? ¿Qué hacemos, chat? Sí Voy por el otro lado Bueno, el otro lado tienes patrulla, ¿eh? Está en la puerta El otro lado Vale, pues le digo Le digo MSG No hagáis nada, no hagáis nada No hagáis nada, no hagáis nada Vale, repetimos, ¿no? Dale Joder Joder A ver Igualmente Igualmente A ver, pero igualmente, chat Pero yo sí tenía chaleco Claro, yo sí tengo chaleco Dale, pues aquí mismo, ¿eh? Que empiece la... Escúchame, fue uno con chaleco Y entonces no me da cuenta Vale Cuando entramos en el servidor ya de servicio Entramos con chaleco Vale, vale Pues... Pues empezamos Pero empezamos en tiroteo, ¿eh? Yo me voy, yo me voy Sí, sí, sí Otro de aquí, dale Espérate, me faltan balas Buah Hace que no... Hace que no entreno Estos chicos de perra saben que yo soy bueno, bueno Y entrenan, ¿eh? Sí, el chaleco de la poli es pesado, creo No sé si es para... Es que no, no lo sé Es que es por normal Cuando estéis, disparad y empezamos He empezado con calma No, no, iros, iros Es que es una movida Que ha empezado otra vez No, no, iros, iros, iros No rayéis Cubríos, cubríos No exposiciones tanto Que se están viendo ellos Que disparen, que disparen Tanki, tanki, tanki No saliendo, no準, porque no Oroz Que todo Es para B menos prior 1 Por la Me ha tanqueado. No muere. ¿Por qué no mueres? No entiendo. Ya entiendo. Para, para, para. Tú ya estás... Tú estás muerto, a ti te mate ya, ¿eh? Creo que te mate ya, ¿no? ¿Por qué no muere? Si algo muerto. ¿Ha muerto mi compañero? Sí, pero... Bueno, bueno, va. Y los patas, y los patas, y los patas, y los patas. Y los patas. Que empiece él. Te he pegado. Dame una bala. Dame una bala a ver. No. Déjame, 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 porque está... Está busco, está busco. Relicio. No, no, si le he pegado doble mocha y no ha caído, hermano. Pero se lo ha visto. Está buqueado, está buqueado. He matado a los dos, he matado a los dos. Maté a los dos, creo yo, ¿eh? Creo que es un GG, ¿eh? Listo, ya está. No sé si le puso solo como el GG. Sí, sí, que vuelva, que vuelva para allá. Me la hace toda la pala, ¿está? No tengo la bala ya. Dale, 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 dale. Yo tampoco, tú. Dame, dame a mí que yo tampoco. Señor Dios. Dame, déjame. No, no, es que ese ya había muerto, ¿eh? Te lo digo yo. Ese había palmado ya, ¿eh? ¿No, chat? Solo tú o tu compas también. Un poquito. No, pero venga, rápido, rápido, chicos, rápido. Doble tap te había escamado, ¿eh? Ahora os voy a reventar, no os preocupéis. Sí, sí. Pero ya había muerto, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? No, 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 no. Vámonos, rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Calma, calma. Chicos, ayuda rápido aquí en el garaje. Necesito, por favor, por favor, rápido, rápido, ayuda, ayuda, ayuda. Necesito otro portal. ¿Me oís? Sí. 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 Rápido, 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 por favor. Tengo a dos caídos. Camino. No me lo puedo decrear, chaval. Es que tengo brindeado. Tengo brindeada una movida del servidor de PVP de tumbarme y entonces... ¿Cómo hago, chat? ¿Cómo hago? Meter vehículo, ¿no? Vale. Mira, ¿veis, chat? Mira, cuando le doy a la C, me tumbo, mira. ¿Veis? Y luego al aquí me levanto. Y eso en el PVP, en el otro... Aquí no lo uso, porque obviamente aquí no se puede usar. Pero en otro servidor le doy a la C y me tumbo. En la estatal. En los tejados. Y cuando vea uno, me levanto, fumba, y lo reviento. ¿Me entendéis, no? Yo no sé cómo... O sea, no entiendo. ¿Tú cómo te has levantado, tío? ¿Tú no estabas caído? No te oigo, no te oigo. No te oigo en radio. Igual salgo lleno, espera. A ver... A ver... Es que... No veo a nadie. Estamos en el... Ya está, ya está, ya está. Ya nos hemos ido, ya. Es que estabais tardando. Te oigo. Te oigo. Te oigo. Coge a Tony. Coge a Tony. Coge a Tony y... Y llévalo al hospital. Voy a cambiar las... Voy a arreglar el auto. Sácalo del vehículo. Ahí está. A ver, chicos. En el PvP... Ellos tenían chalecos. Ellos tenían chalecos. Entonces... Han dicho, no, no, teníamos ventaja. Repetimos. Han dicho, el PvP. He preguntado al chat. ¿Queréis repetir? El chat. Sí, sí. Repetimos, repetimos, repetimos. Hemos repetido. El tiroteo. Hemos seguido el rol, ¿no? Y claro. Me he bajado a uno. Insta. Y de repente... Señor, yo a hacer robots todo. Y de repente el otro poli... Le metía no sé cuántas mochas. Pero mochas. Te estoy diciendo mochas, ¿eh? Y no caía. Y el tío ya... Claro, el tío veía que no moría. Claro, que estaba tan... Que claro, estaba claramente que lo estaba reventando. Pero lo estaba destruyendo, ¿eh? Y el tío ha dicho... Ha levantado la mano y ha dicho, hey, ¿qué me pasa? Claro, y se la había activado... Porque igual es un admin o igual algún file o lo que sea. Se la había activado el God Mode. Y no moría. Ah, no, no. Se bugueó. Mira, está en el chat. Se bugueó. Y entonces el pobre caro lo ha visto y ha dicho, eh, chicos, chicos. No, no, que no muero. ¿Qué pasa? Lo hemos arreglado. Y en vez de darlo por muerto ya... Porque yo le he dicho, tío, ya te he matado, ¿eh? Y me dice, no, no me has matado el stream. Y luego ya, pero algo te pasa. Entonces luego hemos seguido el rol y ya está, sin más. O sea, literal. Literal, ¿eh? Ahora, la chola en la cabeza se la llevé los dos, ¿eh? Se las pega los dos, ¿eh? ¡Jefe! Me cago en diez, chaval. O sea, qué locura. Sí, a ver, los polis se las han mancado claramente. Pero... Pero la mocha no se la quita nadie en la cabeza, ¿eh? Tío, me salí ahí de la esquina de modo... ¡Wow! Le echó pan en la cabeza, tú. De una, ¿eh? No tengo tiempo ni a chilla. Al primero... Vamos, al primero se la he colocado bien. En la siguiente hay quien va, ¿verdad? ¿Vas a ir a la base nueva? Es que no la vi, porque llegué tarde. A ver, chicos. Suave. Con calma. Con calma. Mucho queréis ver. Mucho queréis ver. ¿Qué? ¿Queréis ver? Si a mí no me han dicho todavía nada. Yo hice, no sé nada yo. De una zona... Yo no sé nada, chicos. Yo... ¿Qué zona? ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? No había mecánico y me lo han arreglado por eso. Está AFK el mecánico. Robando. ¿Qué pasa? Seguimos robando, patrón. Sí. Tengo que ir a por Tony, que ha sido abatido. En el hospital. Nos han matado a los dos, ¿eh? A mí y al Tony, ¿eh? Bueno, en el primer PVP. Nos han pelado, ¿eh? A mí y al Tony... Tony, el individuo... Madre mía, Tony. Ahora le voy a decir. ¿Tony, qué pasa? ¿Tony, me oyes, Tony? Vale. Policía en el hospital. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Patrón, no tiene retrovisores o vehículos. Hay policías en el hospital. Es verdad. No sé, no sé. Yo no voy a ir, te lo digo. Yo me piro. ¿Dónde está Tony Leo? Sí, en el hospital está. No me jodas, tío. Que está toda la tomba ahí. ¿Qué pasa con la tomba? Bueno, ya, es verdad. Es verdad, tiene razón. Pero, bueno... Tú estás libre. ¿Eh? Pues montan mi coche. Déjale el coche a Tony ahí en este y... Y montan el mío. Vale, lo dejo acá. Vale, voy a... Estoy aquí ya. ¿Qué tal Leo el día? ¿Cómo va? ¿Me escuchas, patrón? Todo bien, patrón. Ahí vamos. Joa, qué locura, amigo. Qué locura acabo de pasar ahora, chicos. Te lo juro. Qué locura acabo de pasar ahora. Pero bueno. Cosas del día a día, ¿no? Tú sabes. Sí. Hay que seguir trabajando, independientemente. Hay que seguir trabajando. Voy a ir a... Escúchame. Voy a hacer una huelga. ¿Cómo que una huelga? Sí, sí. Una huelga para que baje el precio de la gasolina. Voy a hacer. ¿Te imaginas que hago una huelga? Paula, ¿te lo perdiste? Escúchame. Habría que llevarlo a gobernación. Mira, os voy a contar lo que ha pasado. Ha empezado el tiroteo con la policía. Seguramente, los chavales, quien ha venido el video, el Antonio y otro, seguramente los hayan cosido a balazos. Igual en el cuerpo. Y cuando nos han acabado de abatir, han dicho, hey, teníamos chaleco. O sea, que igual ya les habíamos quitado todo el chaleco y algo de vida. O algo así. Yo qué sé. Han dicho, teníamos ventaja y no podemos llevar chaleco. Entonces, han dicho, repetimos. Pero hay gente que no sabe, Diego. Eres tonto. Barea el Diego. Veinte minutos, por favor. Para que aprenda. O diez minutos. O no, cinco, cinco. Solo cinco. Solo cinco. Entonces, hemos repetido el tiroteo. Y entonces, bueno, pues al final me los he bajado a los dos. Pero, pero bien, bien, pero bien, bien, bien. Igualmente. Yo no iba a repetir. Porque a mí me han bajado de mocha. Tienes a uno esposado, Bug, en el hospital. Tenemos a uno en el hospital, me dicen, en la mente. ¿Cómo es eso? Sí, a ver, vamos, vamos a ver. ¿Hay alguno en el hospital? Creo que nadie, solo Tony. No, no, no. ¿Quién tiene la música? Corre, 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 corre ¿Quién tiene la música puesta? Me cago en diez Ay, Dios Corre, 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 corre Tony Me cago en toma, te he caos posado Pero Tony Tony Tony, eres muy paquete ¿Pero? Te han volado Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Mal asunto Hay que llevar al hospital, tío Vale, voy a por el... No lo vi en mis ojos, la verdad Encárguese, Leo, si puede De llevarle al hospital Le esperamos, le esperamos aquí al Leo Allá adelante Eh, ¿tú qué vas a... bueno ¿Dónde te esperamos, Leo? ¿O voy robando? No creo que me vaya a esperar Así que... Sí, te espero, ¿por qué? ¿Por qué no? Vale, vale Voy a llevar al muchacho este ¿Estás enfadado o qué? ¿Qué te pasa? ¿Has dormido mal? ¿Has dormido mal, Leo? Empieza el robo... Ya le atrapó Voy a ir a Strawberry, eh A ver si está ¿Toni? Sí No me lo puedo creer Ya están dando el palo en Strawberry y Leo Un tío con cabeza mapache Vamos a robar Madre mía ¿Y por qué se le ha puesto eso al policía, tío? Que no moría, tío Que, o sea Ha hecho la animación de morirse ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces? No sé Dos veces mínimo Oye, me va el menú raro Vale, mamá Se va al gimnasio y madre Nos lo han dicho a todos, eh Se va al gym ¿El qué? Buenas, jefe ¿Cómo estás? Bien Está vacía también esta Ahí Nooo Hay que ir a otra La grúa La grúa Wow, la grúa ¿Lo salvaste? Por eso el menú me había montado Para que no se le pueda Tony ha estado rápido, ha estado rápido Ha estado rápido Vale, vamos para allá Eh, qué locura, ¿no? Puede ser eso O sea, es una bugueada bruta, eh Es una bugueada bruta, eh Tú imagínate que no te das cuenta, tú Eres el rey Eres el rey, claro ¿Qué pasó? Uy, uy Se me va a lag Me va a lag a mí Ahora lo que está pasando, eh Hay algo que está dando mucho lag O soy yo Ahora no Ole Ay, Dios mío Momento dos FPS, así es No me ha molado nada el, el, este, eh En la móvil de acabado yo, eh No me ha gustado nadie Pero bueno O sea, se va a reiniciar Salgo de aquí, ¿no? Esta no es No me ha dado papel Vale Restablecemos Eh, a ver Ya aparezco ahí Ay, Dios mío No sé, a ver Ya sabéis que suele haber Siempre hay cositas así No me ha gustado No me ha gustado A ver, hemos ganado el tiroteo No sé Hubiesen muerto los dos tombos Si no llega a tener chaleco No sé No sé No sé Pero Pero al final Lo ganamos Oye, mira Tengo aquí Pero, joe Ha sido, ha sido No sé No sé qué hubiera Es que No sé qué hubiera pasado Por eso mismo Iba ¿Tú crees? ¿Creeis? Sí, puede ser No sé Porque es un tombo Es un policía, tío No sé Rexfuego ¿Cómo le llamas tú? Policía Pues bueno Cada uno Nos iba mal, ¿no? Pues qué movida, ¿eh? Bueno Es que Yo he pegado Ni una bala En el primero En el segundo Se he reventado, ¿eh? O sea En el segundo Se he destrozado Literal Ah, sí Cuando le tiré arriba Al policía Ah Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale No, no, no Flipas, ¿eh? Muy heavy, ¿eh? Muy heavy Bueno, pues ahora va a ir mejor Y ya está Lo que hay Pero que, pero Hay habido un tiroteo La Paula dice Sí, sí Sí, sí Tiroteo Ella quería full tiroteo Échale para atrás Si quieres Y lo ves Y lo ves Mira De hecho Voy a buscar Voy a mirar Mira Mira A ver Vale 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 Un chance Lo tengo por aquí Ya Madre mía La que le paga pegando Al policía Verás La que le paga pegando Vale Aquí la han revivido Toda la movida ¿No? Vale, vale, vale Y encima Es que yo le he dicho Tú ya estás muerto ¿Eh? O sea A ti te he puesto De mirando Mirar A ver Vale Aquí Mirar, ¿eh? Mirar la movida Yo ahí pensaba Que me habían visto ¿Eh? Toma Doble mocha La han pegado Ya Aquí ya había acabado El tiroteo ¿Me entiendes? ¿Me entendéis? O sea Yo le he pegado Una Mira La ha pegado Una de atrás Y yo otra Mira, ¿eh? Toma Ha hecho La animación De morir ¿Veis? Porque ya se está cayendo Al suelo Mirar Y se De repente otra vez Y digo Bueno, va tanqueado Pero Y otra vez Toma, toma Toma Otra, otra No muere ¿Veis? ¿Sabes? O sea Yo Yo me había pelado A los dos En 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 un En dos segundos De pvp Que yo he entrado ahí En acción Desde que le he pegado La mocha a uno Vamos, hombre La que le he pegado Le he pegado A los dos Un parizón Literal, ¿eh? Voy, voy Madre mía Tío, ¿cómo habré dormido Esta noche, chat? ¿Cómo he dormido Esta noche Que tengo El cuello Full car Bueno, el cuello no Como aquí Esta parte de aquí ¿Sabes? Todo esto Cargadete Entrando Shell Entrando Esto es un temazo Este Esto es un temazo Este De la serie Ay, Dios mío Alonso Grande Tres meses Besos fuertes Muchas gracias ¿Qué habrás soñado Para no? He soñado cosas Yo He soñado cosas Que no sé Si he hecho hasta el pino Literal, ¿eh? He dormido Haciendo el pino Yo creo, chat Vamos Ahora Este papel Lo tiro Porque no es Me tiene que dar Otro A ver Mira Yo Ah, no Pero yo me he puesto Mi chaleco Yo me he puesto Mi chaleco ¿No? Chat Antes del pvp Yo lo tengo Yo lo tengo Le voy a escribir Algún admin A ver Bro NER Escúchame Yo tengo chaleco Yo tenía puesto Antes Del reinicio Un chaleco Puesto ¿Tenía chaleco o no? Entonces no me lo quito Entonces no me lo quito Esto no me lo quito Ahora sí me da el papel Desde lo last que iba Chat Ayuda Hostia Está la caja abierta Chat Apuntamos Perdón 59 24 24 24 4 Vale Lo tenéis Lo tenéis Voy a tomar Me dejará Espera ¿Cuál? 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 Vale 29,4 No, 29, o sea, 50 Joder, ¿cómo estoy? 59,29 Patrón, ¿podemos robar? Claro 59 59,24 Vale La voy a hacer a la primera, chaval Literal, a la primera Va a llegar la mamá del gym Y te va a dar la real cachetada A ver si despiertas Chaval Estoy, estoy, estoy Cuidado, ¿eh? Gracias, milagro Muchas, muchas gracias, ¿eh? Sí, ahí ya tenemos el truco ya pillado Cuatro Y ya está Va, toda la vuelta Todo queda Vamos, 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 vamos Venga, a mamar Ahí estamos Seguimos laburando Tengo dos No he dejado la pasta, chat No me lo puedo de creer ¿Puedo robar? Pero que te he dicho que sí, colgado Ah, no, escuché, patrón Cojones ¿Cómo preguntas? ¿Si puedes robar? Aquí viene ¡Hombre! ¡Hombre! Agente, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y usted? Bien Bien, 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 bien Mire, es que, ¿sabe? La vida es complicada Ya, ya La vida es complicada Y muchas veces uno tiene que hacer cosas que no quiere Estoy, me siento obligado a tener que Hacer Delincuencia, pero No hago daño a nadie El tendero está ahí Tranquilo O sea, no, no se preocupe Me parece perfecto, caballero Me encanta su look, la verdad Me gusta ¿Si, le gusta? Bueno Usted, si, su pelito gris ¿Usted viene solo? ¿Por qué viene solo usted? No, no viene solo Bueno, mi compañero tuvo un problema de... Ah Y ya viene Vale Pues Agente Solo pido salida limpia ¿Salida limpia? Ok Si Todo lo que engloba ¿Sabe? Claro, claro Sí, entiendo Usted no se preocupe por eso Y bueno Esperemos que llegue mi compañero Para poder Comenzar con la percepción Perfecto, perfecto Me parece bien A ver, chat Últimamente O sea, al principio Al principio sí que me escapaba rápido con el coche Al principio sí Porque La policía tampoco sabía que giraba tan bien Que tal y cual Ahora Ahora Ya van pegados a tu culo Por la manera de conducción que saben que vas a usar En rectas Te cogen Fijo O sea, te alcanzan Perdón Te alcanzan Entonces Tengo que Siga, es una movida Es una movida Ya estáis Ya estáis Cama, cama Ya estáis Cama, cama Te coge Te alcanza Entonces Lo que hay que hacer es Intentar callejonear Lo máximo posible Pues mire, agente Le voy a decir una cosa bien clara Bien clarita Dime, dime, dime ¿Quién va a conducir? Yo Pues Mira el móvil Sony 38 A ver, lo miro Sí Hay 42 Ya no me ves ¿Qué va? Hay 42 Te tengo ya en federal Perfecto Esperemos que sí Le voy a sacar al red Ahí tiene El más cari Vale, pero Chat Vas a mamarme el verga Verguita Sí, 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 sí Oye, agente ¿Usted cómo pinta? Yo no pinto ¿Usted? No Cállate ¿Cómo pinta usted? ¿Cómo? Que como pitas Díselo Díselo Para que se quede tranquilo Ah Tony Uy Ven aquí, ven aquí Ven aquí Anda, ven aquí Tú te vas a llamar ahora Te lo juro Gerardo Te va a llamar Te va a llamar Gerardo Tú eres Gerardo A partir de ahora Vale Vale A este lo van a empapelar El Tony Lo van a empapelar Por mi culpa Porque siempre le llamo Por otro Ya pueden Ya pueden Vale Vamos Gerardo Oiga, mira Usted se monta Preparado Preparado ¿Qué? Dígame Mira el móvil Mira el móvil Mira el móvil ahora, ¿no? A ver Sí, 40 Dígame Hay 42 Acuérdate Te tengo en federal ¿Está listo, compi? Oye Este coche no es el mío, ¿eh? Oye, Tony ¿Qué ha pasado con mi coche? Por la tormenta Esto es otro, ¿no? Sí, el huracán El huracán se lo llevó Vale, vale, vale No pasa nada Nos van a agarrar yo creo, ¿eh? Vale Se han chocado Se han chocado Se han chocado Vale Por ahora no te siguen Ya no lo veo Ya no lo veo Podríamos decir Podríamos decir a 41 Y estaremos en nuestra casa Viendo la tele No me lo puedo creer, amigo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, amigo No me lo puedo creer Justo para TikTok, ¿vale? Es el por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido, ¿eh? Te lo digo por favor, ¿eh? No me lo puedo creer, amigo Escucho Necesito que saquen la llave de contacto Por favor, lo pongan encima del coche Para hacer una pequeña inspección No me lo puedo creer Este coche corre más que el mío Para mí que sí Joder, para mí que sí, no Te lo estoy diciendo yo Mi coche es una verga A ver si era uno de los que tenías antes Vamos, vamos al barrio, ¿eh? No, o al banco, al banco ¿Le escriban los chicos por la radio? No, no, no Vamos al banco Dejamos la pasta ahí Y seguimos Qué hombre más guapo Dice Pedro Así es, tío Tiene que ser así De la máscara Bueno, bueno ¿Dónde está? Por nosotros no, ¿no? Igual es por la velocidad, ¿eh? Que nos quieren parar, ¿eh? Sí, es una moto, ¿eh? Hacemos los fotos a ver Con la pipa en la mano, Chad No me lo puedo creer ¿Y cuánto tengo? ¿Cuánto me queda encima? 200 Bien, ¿no? 200 Bien, ¿no? Para gasolina ahora, ¿no? No, no Aquí maratón de robos Hasta que se ponga la cosa complicada Y nos metemos de candela Ahora, ahí nos pegamos Ahora le esperemos al día otra vez Lo sentamos de nuevo Me toca un piloto que me haga Que me lleve al punto De tener que bajarme A tirotear Eh Ya verás, ya La que le va a caer Me va a caer la del La del oso Ahí va Pues ya está ocupado Este encendero Sí Uno de rojo era Uno vestido de rojo Chaval Qué vacinada Le hemos pegado al policía Chaval No me lo puedo decir Sí, hemos tardado Un minuto En perder No, no Un minuto, ¿eh? Sí, sí, sí Es el récord Por ahora Literal ¿Qué no? Qué jarto Chaval Chat Vamos a A Strawberry Y con cuidado Con muchísimo cuidado Y luego vamos al barrio Hacemos esta tienda Y vamos al barrio Un momento Muy bien ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Eh? No se mueva ¿Vale? Vamos a hacer una revisión De caja Yo le cojo unas pipas Que tiene por aquí ¿Vale? Vamos a revisar Su caja fuerte Caballero Porque creo que usted Ha reformado la tienda La ha puesto muy bonita Y Eso quiere decir Que usted está facturando Más De lo que debe Entonces Te voy a robar Un poco No se preocupe Un poquito Ya está aquí La tonta Ey Se trae un perro Como un perro Mira Escúchame No puede entrar A un perrito Porque Me gusta mucho Entonces Juegan con mi corazón Van a jugar Con mi corazón Van a jugar Con mi corazón Mira que bonito es Ay que bonito A ver Enteramente No voy a salir No pasa nada Que bonita A mi Vale 30-25 Y voy a soltar Estas Que tengo un montón Chicos Venga Cinco Rolex Papi A mamarla Bye Bye Ey 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 Que bonito ¿Qué pasa, papetán? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Kennedy, ¿no? Ah, Jacob, Jacob se llama, bro. ¿Pero cómo lo sabes el nombre de su agente compañero? ¿Canino? ¿Usted fuma cachilulos, chaval? ¡Téngale más... más... más en... ¿Qué? Tranquilo, tranquilo. Le comento. Lo que pasa es que teníamos tres perritos. Bueno, uno se llamaba Chazampi, se llamaba porque falleció. Y, bueno, tenía otro que se llamaba Kennedy, que se fue de la ciudad y, bueno... ¡Mira, andan dos patas! Escúchame. Pero, escucha, una cosa. Que no me entere yo que les... que les obligáis y todo eso, ¿eh? Porque te lo juro... No, a él le gusta, mire. Les salvo a todos, a todos, ¿eh? Aviso. No, no, a él le gusta salir la policía. Ah, más, 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 más. Que le guste. Como me entere yo... Escúchame, tengo al tender ahí dentro yo. Sí, sí, está claro. Salida limpia. Salida limpia. Salidita limpia. Sí, sí. Ahí lo tiene. El pelo de Wasabi. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Grande. Ay, Dios mío. Chat, chat, escuchadme. Ok, está limpio el... Bueno, ¿cómo pierdo Salido? ¿A qué sí? ¿Qué dices? ¿A qué fe? ¿Está listo, Javier? Robaron todo lo que tenían que robar ya, el pobre caballero que está acá adentro. ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Qué le pasa? Caballero. 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 Caballero, ¿me escucha? Eh... Sí. ¿No se escucha? Sí, sí. Está asustado. ¿Pero por qué sale así de la tienda, caballero? Nada, nada. No, nada. No se preocupe. Me encuentras bien. Sí, sí, sí. Tienes que bajarle a los cristales, caballero. Cuando... ¿En qué punto estábamos? En el punto de que son las sirenas y se pueden subir al vehículo. Vale, perfecto. ¿Compañero? Llegale a su... Aquí al... Sí, sí, sí. Mi compañero es que... Que le baja un poquito la droga, porque... Se ha hecho un bajón de azúcar. ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! Bueno, caballero. ¿Qué estábamos? Eh... En sanidad limpia, ¿no? Usted me dice que cuando encienda la sirena, nos vamos. Exacto. Bueno, muy bien usted. Atento, ¿no? Como... Su compañero que está... Muy bien empanado. No te metas con él. ¿Qué está pasando? Muy bien. ¿Estás listo, compiero? Venga, perrito. ¿Listo? Venga, suba, suba. Me estoy volviendo loco, chico. Yo creo que con un poco de descanso se te pasará lo que sea que tengas. No sé yo. Es que fumo por la mañana, ¿sabe? Fumo por la mañana, ¿sabe? Bueno, bueno. Luego te haré una infusión de camomila y seguro que se te pase. ¿Usted cree? No, ¿cuál es tu moto? Es brujo. ¿Qué? ¿Qué al equipo de género que era? No sé de bien. Mira de ponchita, ¿no? ¿Te sacas ventaja? Se ha equivocado, se ha equivocado. Ya no lo veo detrás. Bueno, creo que le hemos dado asquina a todos. ¿En serio? Así de fácil y simple, una equivocación le cuesta la persecución. Escucha, soy una bestia ya de tanto practicar. Es que ayer me puse loco a ver mogollón de... Ayer me volví loco yo a aprender. Me volví loco a aprender. Pues está dando esos frutos, ¿eh? Bueno, ya te digo yo. ¿Sabes si hay alguna cervecita en la guantera para celebrarlo? Sí. ¡Flippa, eh! Aunque aún lo escucho. Sí, sí, yo... ¡Toni, toni, toni! ¡Qué cosas, eh! ¿Qué cosas pasan? Almeja, como te coja, te muerdo. ¡Qué maldito perro cabrón, mija! ¡Escuchad, chat! Es que practiqué mogollón de callejones, no sé qué, con el auto, entonces... Eso al final, cabrón, tienes que estar muy preparado para pillarme. ¡Muy preparado! ¿Sabes? ¡Preparado! Muy, muy preparado. Es complicado. Tengo cinco Rolex que me he llevado, hermano. Cinco Rolex. Estamos en base. ¡Uy, uy, uy! Tengo que salir y volver. Madre mía, es que hay, hay aquí, en las esquinas, en las puertas, unas colecciones que tienen que apañar. Vale, ¿dónde guardo esto? ¿Dónde lo guardaba yo aquí? Buah, chaval. Buah, chaval. Esta no me llevo yo. Tenemos un montón de Rolex, chaval. ¿Tú flipas o qué? Cuando lo vendamos, nos porramos. ¿Pero dónde se venden? Habrá que buscarlo. Ojalá, habrá que buscar al cabrón que los compre, eh. Chicos. Hay que encontrar a ver quién nos compra Rolex, eh. Tráe bien. Voy a por mi auto, eh. Dale. ¿Nos quitamos la máscara? Sí. ¿Qué hace esta aquí? ¿Qué hace, mi Leo? Estoy aquí, observando el panorama. Ahora, ahora se va a venir Leo conmigo, eh. Un ratito. Muy bien. Leo. Espíame, patrón. ¿Este local hace cuánto está abandonado? Buah, llevo mucho tiempo abandonado. ¿Qué hacer ahora? ¿Y qué había aquí dentro? Creo que era la casa de unas personas que vivían hace muchos pobres, pero de viaje ya. Es una persona que tenía algo de dinero, sí. Para esa mesa. Agarra, agarra un cortafríos. Rompeme la cerradura de este local, a ver. ¿Usted trae una ganzúa? Eh, sí. Venga. Con músculo tabulador, músculo tap, puede abrir usted mismo la puerta. ¿Cómo? Ah, no, yo. No. Diga, patrón. No puedo yo. Sale como una especie de radial. Y dice forzar. A mí no. Estoy mal yo. Con el tap no le sale. Pero ve usted con el, con el alto. Con músculo alto. Chat. Da igual. Habla, rompe la tú. No pasa nada. Con ese, con ese, le sale un circulito, ¿no? Sí, pero no me marca, no me marca porque... Apunte directito en el candadito. Es que yo lo tengo en el... Claro, tío. Por eso, rompelo tú, no pasa nada, macho. Ahí está. Que más da, que no rompa. Él quería que viera yo... Alguna animación, o sea, animación no. La mecánica que habrá implementado. Pero claro. Yo tengo el... Tengo la tecla de la radio. Bindeada a la que se hace la acción. Porque los servidores donde me meto yo para entrar y así... Pues va, no me lo puedo creer. Como que, bro, como que la reparación vale 300. Se están fumando 5 forros aquí. Se están subiendo el precio, son 100. Que no se atimen. Yo me estoy volviendo loco. ¿Por qué, patrón? Vean. Sí, sí, todo bien. ¿Necesita ayuda o algo? No me lo puedo de creer. ¡Halo! ¡Halo! ¡Wow! ¡Chicos al barrio! ¡Chicos al barrio! ¿Qué hemos... ¡Halo! ¿Qué hemos... Una casa de... Una casa. Esta hay que ponerla a nuestro gusto, chicos. Como una casa enorme. ¡Hala! Ya estaría... ¡Leo vio! ¡Halo! ¡Halo! Mi oficina aquí. Va a ser... Mi caja fuerte aquí. ¡Bua, bua, 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 bua! ¿Qué oí esto? ¿Dónde estar casa? Yo no saber. Se puede jugar, bua. Luego os meto un palizón luego. Ya verás. ¿Dónde estáis? Estamos en el barrio. Camino. ¿Confirma usted oficialmente que nos mudamos para esta nueva base? Sí, sí. Lo confirmo, lo confirmo. Perfecto. ¿Qué pasó? A ver. Sostenar... Cosas. A ver. ¿Qué tienes? Yo... ¿El qué? ¿Esto? ¿Esto? ¿Estar bien? ¿Estar bien? ¿Estar bien? ¿Estar bien? Escúchame. Mil y seis... Vale. Esta noche va a ser tu última prueba. Si estás. Y si no... Y si no... Y si no... Mañana. Última prueba de lealtad. Para entrar. ¿Vale? Venir, venir. Venir todos aquí, chaval. Hemos reventado la cerradura de este local. Que llevaba abandonado tiempo, ¿sabes? Mirad, eh. Nuestra nueva casa, chaval. Hijos de perra. Mira, mira, venir, 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 mirad, mirad. Aquí está el baño. Aquí mi despacho va a ser. Este es mi despacho. Eso va a ser... A ver si se cierra la puerta. Sala de operaciones va a ser. Hay que cerrar esto. Mira, pasa. No miréis los pósteres que os estoy viendo, eh. Tengo otros muy... Me parece a mí, eh. ¡Un montón de cachimbas, tío! Para fumar todos juntos en cachimba. ¡Hostia! Mira, esa es... Mira, mira, mira. Mira cómo le da... Mira, al Moja le gusta esa. La que está doblada. No quiero imaginar para qué. Tenemos minibar, eh. ¿Qué dices? ¡Buah, buah, buah! ¡Hostia! Bueno. Madre mía. Esto ya lo voy a poner a nuestro gusto, eh. Si se podría, me gustaría. Remodelaciones. Remodelaciones. Sí, habrá que empezar a hacer la mudanza. Sí, eso es. Bueno, Leo. Vamos a dar un pase tuyo por la ciudad. Vamos a dar una vuelta por las tiendas. ¿Os ha molado? ¿Os ha molado la nueva esta? Está muy guapa, chat. Está muy guapa, eh. Muy guapa. Está guapa, está guapa. Está guapa. Voy a ir a cambiar las ruedas. Porque estas me agarran bien. Vamos. Mira usted, ese carro negro que está allá. El que llevaba hace un momento. Sí. ¿Qué pasa? Hablé con el contacto de la mafia para que nos duplique varios de esos. Para lo que usted ya sabe. ¿Con la misma matrícula y todo? Así es. Qué buen trabajo, Leo. ¿Y cuántos? En total son seis. ¿Cuánto, cuánto? Seis. Vale. Para cositas, ¿no? Para cositas. Vale. A ver. ¿Es posible que este carro corra menos que el otro? Porque sí. No. Son igual. Entonces, ¿qué es? A las... Las llantas son diferentes. Las de este. Y por eso este agarra menos, ¿no? Mucho menos. Sí, mucho, mucho menos. Vale. Pues voy al mecánico y que me ponga las que tú quieras. Las que agarren fuerte como las otras. Cualquiera todoterreno. ¿Todoterreno? Sí. Vale. Pero en general las todoterrenos agarran más al suelo. No, en general. Porque no veas tú... La de pasta que llevo. La voy a guardar, ¿eh? Un chance. Un chance. Tengo 1.900. ¿Cuánto guardo? 1.600 guardo. Vale. ¿Cuánta pasta tenemos ya? ¿Cuánta pasta tenemos? ¿15.000? ¿15.000? Bueno. Puede estar mejor. Vale. Vamos para allá. Cambiamos las llantas. Y vamos a ir a... A echar gasolina. Y... Y de allí... A seguir trabajando. Chicos, a seguir currando, ¿eh? ¿Ya vio las nuevas negocias? Se quedaron vacantes aquí. Pueden pillar, patrón. ¿Cuál es? Pues... Había visto de que van a abrir entre poco... Uno mecánico llamado Benny. Tenemos un zapón lavanda. Hostia. Y... El Bahama... O sea, sí. A ver... Tócale... Almejita. Que llevaban... A pinta de fumante cada cala. Aquello que flipas, tío. Buenas. Pero que van a venir bien a la ciudad. Bueno. Qué buena, qué buena. Oye, jefe, ¿qué tal? Buenas, jefe. ¿Todo bien? Eh... Sí, la verdad que sí. Ah, muy buena, muy buena. Voy a ver si... Bien. Voy a cambiar las... Las... Ruedas al auto. Porque estas resbalan... Como si fuesen hielo, ¿sabe? A ver si viene alguien a trabajar aquí. Trabajan menos que el presidente de mi país. Ahora van a venir. Ya menos que como vienen ahora. A ver. ¡Memphis! Beso fuerte. Muchas gracias, hijo de Proveía. Muchas gracias por ese pedazo de sub. Cinco meses al día de prime. ¿Qué te será máscara, Leo? Ya sé que usted está acostumbrado. Estar siempre. ¿Sabe? Conmigo. Man a mano. ¿Sabe? Sí, no, ya... Ya la máscara es uno, pues, Mico. Claro, no. Vaya, parece... Parece que hay visita. Son... No se conoce. Bueno, a uno... Me suena. Y yo a ellos, pero... No están seguros, yo creo. Van a estar cerrados los mecánicos durante... Pero dicen aquí Twitter y dicen los mecánicos que van a estar cerrados por unos minutos. Yo les diría algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que los mecánicos creen en... Están un poco de fiesta, dicen en Twitter, ¿eh? Pues no me jodas, porque tengo las ruedas pinchadas. No me jodas, tío. Es verdad. Buah, chaval. Sí, aquí Twitter dice esto, ¿eh? ¡Slam Cloud! ¿Qué tal, mío? Te miraron mal, Almejita. Yo les diría algo. Ha dicho Paula, ¿eh? Que lo sepáis. Mira cómo es Paula. Paula quiere jaleo. O sea, quiere jaleo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Sí. Compañeros, me voy a crear una cuenta de Twitter solamente para insultar a la gente mecánica. Para insultar a la gente mecánica. Agente, eso es delito. ¿Cómo, Jairo? Que eso es delito. E insultar por las redes sociales. ¿Sabe...? ¿Qué es un delito? ¿Qué es un delito? ¿Ser tan guapo como yo? Ser tan guapo como usted, claro. Ah, ¿has visto? Sí, ya sabía, Jairo. Ya sabía, Jairo. Es normal, es normal. Pero guapo. Pero guapo, ¿quién? ¿A quién estás viendo tú? Porque yo ahí veo dos cracos de mucho cuidado. Escúchame, ¿tú que eres el poli malo? ¿Y vienes a tocar los cojones, o qué? No, yo soy el poli que dice las verdades. Ah, o sea, uno es el vacilo y otro es el que dice la verdad, ¿no? No, 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 el otro miente, porque es retrasado y le mienta a todo el mundo y yo no. Vale, 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 vale. Nada, por saber más que nada, ¿eh? Por saber más o menos quién está a cargo de mi seguridad si algo malo me ocurre, ¿sabe? A cargo de su seguridad, pues no sé. Hombre, ¿tú? ¿Qué paso te pago? ¿Yo? Sí. Con impuestos se les... ¿Algún impuesto me quedo? Eso es un delito, agente. ¿Está usted diciendo delante mío que está infringiendo a la ley? No, yo no infligo a la ley. La ley me inflige a mí. Me hace infringir a mí. Ah, vale, vale, vale. Porque... ¿sabe? Tiene usted que tener cuidado. Si usted quiere denunciar, denuncie. Mago eléctrico. Me llama ahí en la comisaría. ¿Mago eléctrico? Sí, mago eléctrico. ¿Y por qué? Porque antes tenía el pelo azul. Ah, vale, vale, vale. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? ¿Bien? Uy, pero que vos como que fuma mucho. ¿Yo? Sí. No, es que estoy malo de la garganta. Pedazo de imbécil, ¿me entiendes? Ah, pero ¿por qué el insulto? A ver, fumar es malo, pero... Tampoco es que te esperaba. No insulte usted a los ciudadanos, ¿vale? Solo tenemos derecho a no insulto. Vale, perdón, la gente. Bueno. No, no, le hicimos a él que no le hicimos a usted. Ah, vale, vale, vale. Ah, perdón. ¿Quién es el mecánico acá? ¿El fumador, no? No es el mecánico. Nadie. Nadie, no es el mecánico. No es mecánico. Voy a apelar a los mecánicos. Lo van a apelar, ¿eh? Hostia, el empapelador te llaman también, ¿no? No, yo no empapelo tanto. Ah, vale, vale. Yo a veces empapelo. A veces. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Eso se nota. Eso se nota. Imaginaos que empapelas. Eso es empapelo. Sí, sí, ya. Ay, de verdad. Va a apelar a los mojas de revista. De verdad. Qué imbéciles estáis hoy, ¿eh? Estoy graciosillos hoy, ¿eh? Bueno, pues, no es mecánico. ¿Qué pasa? Un M3 en 30. ¡Ojo! Hasta máximo, muchacho. ¿Esto debe romper las curvas o no? No. Tú sabes. Parte, las curvas, parte. Las curvas para el Benis. Tiene buena pita el cochecito. Lo que no te juega muy a favor son las rueditas, ¿no? No, las ruedas no. Las voy a cambiar ahora mismo. Pero, como eres mecánico, pues... Caballeros, ¿ustedes saben si el mecánico nuevo ese que... Por la parte baja, ¿habría? No, sabría, ¿eh? Porque si aquí no hay mecánico... Ya hace un rato me desperté y vine a ver qué me sale hacer modificaciones a mi cachilito. Deberían de aprender los policías también a cambiar ruedas y tal, ¿sabes? Sí, 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 estaría bueno. Para que tengáis más trabajo, ¿sabes? Y no os toquéis tanto los huevos. No, no, agente, agente, por favor. Fija como se cambia la voz, ¿eh? Están deseando. Están deseando. Están deseando a la misma... A la próxima de punto, ¿eh? Respeta para que lo respeten. Es que yo no voy a aparecer. A ver. Estoy salto, ¿eh? ¿Cómo somos, eh? Leo, montes en el coche usted, Leo. Anda, montate en el coche, anda. Que, 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 que. Montate, anda. Ay, Dios mío. ¿Dónde está el mago eléctrico? Pues, no lo sé. Ah, sí, fue arriba. Ay, Dios mío. Qué cositas, ¿eh? Qué cositas. Me cago en dios. Estáis al toque, ¿eh? ¿Cómo somos, eh? Partiente bien, bro. Partiente bien. Claro, yo que quería darles más laburo para que os sintáis más... ¿Cómo decirlo? Útiles. A ver, útiles somos. A ver. ¿Qué pasa? Pero díganos, a ver, en qué somos buenos para que seamos útiles. ¿En qué sois buenos? A ver, buenos, buenos... No es que se dicen muchas cosas, ¿sabe? 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 Un poco malardillos. Mira sus palabras, caballero. Mira sus palabras. Un poco malardillos, pero... No pasa nada. Todo el mundo aprende. Bájate, bájate. No, no, no. A gente, a gente, a gente. Que voy a hacer el trabajo de los mecánicos. Baja, baja. Ah, vale, vale. Perdón. A ver, yo se acabó de hacer un curso, güey. Hizo un curso online, como los... Hizo un curso online, 24, ¿eh? Sí, sí. Tienes que cambiar ruedas, Javier. Ruedas, quiero la rueda de todoterreno, por favor. Oh, ah... Ah, va a ser la de la matrilla, ¿no? Ay, Dios. Leo, elija usted el tipo de rueda, ¿eh? Vale. Creo que ese curso le han estafado. Ah, no, mira. Pase, pase. Tú me dice cualquiera. Esas. ¿Esta? Sí. Tal como están. Listo. Por favor, pero qué mal gusto. ¿Mal gusto tengo? Ya, ya, mire cómo anda vestido. Horrible la pinta. Bueno, esperamos mucho, ¿no? Vale. Bueno, a ver. Yo entiendo que me... O sea, está bien, ¿no? Cada uno tiene su opinión sobre cómo viste cada uno. Claro, claro, sí, sí, ya está. Sí, yo voy a atrapitarla. Así, así, déjalo así, ya está. Yo no me he metido con vuestra forma de vestir, ¿sabe? Tienes que hacer eso. Creo que he sido bastante educado. Bastante educado y considerado con vosotros. Vájese, vájese. Ya que sois los... No, no, la va a pagar tu madre, cabrón de mierda. Caballero, detenga el vehículo. Caballero, ¿cómo me gustan los huevos, agente? Leo, Leo. ¡Ah! Van a pasar cosas, Leo. Ahí están. Ya viene su colega también encima. No me lo puedo declarar. Pero más vale que ya he quedado bien aquí en la rueda porque donde se salió es lo mismo... Más vale que el policial haya apretado con fuerza, chaval. Ya es esta, vamos. Venga, chaval, vamos, va. La moto no la quitamos de encima en la vida, eh, te lo digo. La moto es completamente una estupidez intentar escaparse de la moto. Es que, es que, guau, la moto se agarra muy duro el suelo. No, ya tengo el vehículo, no está ahí la situación. Viva el coche, la que le he hecho, eh. Ahora es que, guau, la moto se agarra muy duro el suelo. Ahora es que luego va a ser la moto. Pínzale, 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 pínzale. Se ha pegado una hostia, ¿no? Está pinchado, está pinchado Perdón, me despiste Me despiste, macho Habrá que ir de nuevo al mecánico No, 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 no Espera Maldita tos Flipante, ¿eh? La movida Por el tombo este De verga ¡Ay, Dios! ¡Qué hijos de perrilla, eh! Hay que ir a robar ahora Ya que estamos en busca ya Que venga ya Si quieren No van a poder A ver, me he querido librar rápido Porque venía la moto Y la moto es Es Completamente una estupidez Intentar escaparte de una moto Imposible A no ser que se caiga O lo pinches Lit De la moto es muy difícil librarse Ya son dos Que veo de arrojo De máscara Tranqui, jefe No se preocupe ¿Has visto que va? Ya he visto a dos Los de pañuelitos rojos No sé qué Igual son los Los nata y fresa Estos, tú Que agarramos ayer ¿Puede ser? Puede ser Sí, puede ser Tú usas colores dobles Sí, tío Colores dobles Yo qué sé Fumando, ¿cómo? Creo que juego así Vale, vamos a Sí, claro Tengo 15.000 pavos en el banco He flipado Yo lo he visto cuando tengo en el banco Debo tener mucho Las facturas me dejaron pobre Ya te digo, hermano Yo tengo que pagar La de facturas, eh Voy a pagar las pequeñitas Las de 70, 80, 100 ¿Cómo que es de 70? Sí, de mecánico ¿Tienes facturas 70? ¿70.000 o 70? No, no, 70 Ah Hombre, no Mira Ah, no No, no 100, 150 A ver Voy a pagar unas pocas, eh Ahora, esas tres no las pago Hoy a la tomba la tengo mamada hoy, eh Les he puesto de verano el día de hoy, oh Estoy poniéndoles a gusto ¿Cómo estás, gente? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No hay nada en la caja, chaval Ya me estoy mosqueando No hay nada Vamos Ah, María, esa cual Vamos a la de la costita Sin ningún tipo de problema, ¿sabes? ¿Qué tal lo ve ahora con las pruebas estas? Ah, bien Lo he visto mejor, mucho mejor Que me parece raro ¿Ves cómo agarra ahora? Algún día lo tendremos en nuestras manos al Mejito y su banda Sí, sí Sí, sí Ya, ya Ya veremos A ver A ver si están los huevos A ver si están las bolas Están robando una tienda en la carretera de la costa Hombre, fiera ¿Todo bien? Está vacía también, tío ¿Qué está pasando? ¿Dónde deja? No, pone que está vacía No me deja Está ya abierta Vamos al lado abajo Es que hay veces que Que pareciera que está vacía Pero te deja con las casudas También lo sabes Sí Está entreabierta Pero en verdad Tiene la cerradura puesta Pero Correcto Tú probaste también Y no te dejó, ¿no? No, no pruebe No pruebe No pruebe No pruebe No pruebe Yo le di Le di bastante Voy a esta Vaya Vaya Todos los tenderos Hoy habéis ¿Qué cojones? ¿Y esa tía quién era? Eh, no sé Me di cuenta ahorita que me volteé Que vi que tenía alguien atrás Tampoco se puede A otra Vamos a otra Tú sabes Yo creo que la delante También estará Estará robada 100% lo creo, ¿eh? Ah, está de campeón ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Le dejas, patrón? Sí, está Sí, está Sí Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Leo Aquí estamos Sí, sí, sí Estoy ya Llego en la compañía Que nos han visto Los vecinos ya Bajándonos en la primera Estaban ya buscando Por la zona ¿Sabes? Los cabrones ¿Te ayuda, patrón? No, no, no Estoy bien, estoy bien ¿Qué le pasa, agente? ¿Está bien? No me oyes Pedazo cara Nalga Sí, sí Ah Estás tú gracioso, ¿no? 12-10 Bien Perfecto Está bien Viene el del mecánico El coche No sé de quién es Pero una gente Ha ido a cambiar Bueno, el puesto Va a ser para la policía Bueno Así que, como No sabemos de quién es el coche Si lo cogeis Le ponéis a la factura De 5.500 euros ¿De cuánto? Señor, señor De 300 Cuando te pille Te va a meter terrorismo Que son dos Mira, escúchame lo que te voy a decir a ti Escúchame lo que te voy a decir a ti No, no, espera, espera Mira el móvil, mira el móvil Podemos hacer Podemos hacer una cosa, ¿vale? Te meto 100.000 meses Y 100.000 euros ¿Qué le parece? Agente Dividimos 100.000 meses ¿Le parece bien? Escúchame Para eso tiene que atraparme Y con lo malo que es usted Seguramente no lo haga A ver Sáquame un segundo A ver Son Hostia Qué buen numerín ¿Verdad? Y 33 Y encima Y encima Me debe 300 De la reparación No sé quién Pero si lo coge Se la pone Mira Dame el dinero Que sabe ahora mismo El caballero ese ¿Vale? Y yo lo guardo En comisaría En mi bolsillo Básicamente Y salís como si nada Escúchame Lo que te voy a decir Yo le voy a dar al REN A cambio de una salida limpia Que ustedes quieren venir Los dos coches Venís los dos coches Mira Si entregas A tu compañero Una rebajita Black Friday No, no, no Escúchame Escúchame La gente La rebajita igual Se la hago ya a usted ¿Sabe? Sí Sí Porque tiene una cara De Bueno Bueno Cuando yo te vea la cara Te veis un puñetazo A esa cara Saca un momento Me llevo una nota por aquí Me llevo una notilla A ver Qué nota A ver Pásame Pásame la nota para todos A ver Qué nota Buena nota Me ha gustado Me hago un segundo A ver ¿Qué tiene en las manos? Espera un momento A ver A ver A ver Qué nota Chac Estás empapelado Atentamente Empapeladores Bueno Voy a sacar al Al rehen Agente Mi compañero Está calmado No saque usted El demonio De una persona tranquila También Porque quiero hablar con él No saque usted El demonio De una persona tranquila Y usted ya está guardando Ese arma O te la voy a meter Por el culo a patadas ¿Qué, qué, qué? Así Así Pues mira lo que tengo para él Ah 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 Ahora ¿Qué pasa? ¿Nos reímos ahora? Ah Ah Bueno Voy a sacar al rehen Salida limpia Ya os lo he dicho antes Sordo Que eres sordo Me vais a agarrar De la banana De la banana La 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 Móntense en el coche Muy mal Móntense en el coche Hijos de perra No, no Te voy a explicar los avisos Ven Mira, tengo una idea ¿De qué podemos estar detrás De vuestro coche? Y quiero que ir comunicando Mi compañero Los avisos Los avisos Los vamos a dar Cuando queramos ¿Vale? Tres avisos El tercer aviso ¿Qué? ¿Y qué pasa cuando eso? ¿Y qué pasa cuando eso? Estáis en función Bueno, sorpresitas Igual viene el código misil Es un nuevo código Escucha Yo creo que Que hay 39 Y ya no me veis ¿Eh? Tarde que saco el móvil Pero no lo veo Ahora ¿Hay 39? ¿Qué? ¿Perdona? No, hay 45 Aviso la nota Empapelado Ve mirando la vía Mira, 39 en el patrulla Y hay 40 en prisión Yo hay 50 En federal Espero que me haya quedado Esto con muy claro Me ha quedado Me ha quedado Me ha quedado A ver, a ver, a ver Yo creo que hay un problema Tiene Guardia ese arma Baja la porra Guardia ese Baja la Baja yo también Claro Ahí está Hablando nos entendemos Ahí estamos en el coche Ahí no lo voy a entender Cuando me llores En prisión Ahí no lo voy a entender Vamos a empezar ya Dale, agente No se preocupe Oye, esa moto no va a venir No, vamos Ni de palo Tú te vas a tomar por culo Esta moto Hombre, esta moto Esa moto Esa moto Ni de palo Eso va a 300 200 200,000 Ey No sé Ustedes son bravos Tenemos que hacerlo mal Ah, vale, vale Entonces venga, venga Al América Venga 5 minutos menos ¿Sabes? 5 minutos menos por eso Espero que no haya ninguna borrada 1 minuto, ¿eh? 2 minuto, ¿eh? Nos dispara a la puerta, patrón Tic-tac Tira, tira, tic-tac Errorista de estas policías Escucha Nos quieren agarrar como sea, ¿eh? Leo, Leo Nos quieren agarrar como sea, tú tranquilo Yo en su habilidad, patrón Tú confiadme Tú confiadme Ya me está hablando al oído, diga, el imbécil ¿Qué pasa? ¡No se va! 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 La puerta de la rockero de ustedes Que hijos de feo Uy patrón Eh, esto es fuerte Cargar diablo No creo que es tan interesante No, pues la moto creo que está reventada Puede ser, ¿no? No, no Buah, qué locura de persecución Si probamos en el centro Sí, voy al centro Nos persigue la poli A mí también Una mera y un coche Pero una patrulla tenemos Tú tranquilo, mi niño Con cama, con cama Taqui, taqui No, pero la mera es imposible de perder Ya, pero con que nos quitan un poco el auto encima Ya la merita Con el código Yakuza Ah, veis Caballero La valla está dura, jefe Las vallas están duras, eh, Leo No, no, no No, ubicación para poder ir a ayudar De macizo, de hierro macizo Sí, necesitan ayuda, claro No, nos estamos alejando poco a poco Y te voy a fijar el auto Y te voy a fijar el auto Ya sé lo que voy a hacer Voy a ir A ver No, no, no No, no, no No, no ¿Qué hace la gente? Qué hace Casi que nos rebasa Tienen que ir pegados a mí No pueden ir separados Me quiero que se confunden Ves, ves Eso es lo que no quiero Te lo he dicho La meri es imposible Que nos la quitemos Al coche Sí, al coche Hijo de terra Hijo de terra Hijo de terra Sabe todas, eh, tío Es que hijo de perra, eh Es que el estar muy pegadito Es muy complicado De que podamos hacerle algo así ¿Tú te has visto cómo está jugando lo que quiere hacer, no? Tirar de para abajo Sí, sí Lo vi igual que en la autopista De momento vamos bien Pero ya algo es aviso Más muy pegados de nosotros Nos siguen la línea Siga, siga, siga Pinta, pinta, pinta Vaya recto, vaya recto Vaya recto, vaya recto Está pinchado, está pinchado RESTO 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 Vamos No, no, se pincharon dos No, una Ah, ahora sí Hey, ¿qué ha pasado? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué lágrima ha pegado, tío? ¿Qué ha pasado? Ahora qué Joder, tío ¿Sabes lo que pasa? Ay, es que joder No quiero mamadas Yo te vi Yo a ti, Sel, te vi Tumbando a uno Lo que pasa es que se tropezó, hermano Se tropezó Por eso le dejé de mirar al tío ¿Sabes, no? Sel Yo vi que, claro Entonces le dejé de mirar Le dejé de mirar, bro Pensaba que la habías matado Y cuando dejé de mirar Y cuando dejé de mirar ¡Ey, churches! ¡Grande por esa raid! ¡Grande, cabrón! Beso fuerte Bienvenido, bienvenido a todo mundo Que no hay parte de churches Estamos aquí Justo nos habéis pillado En la primera vez Que nos atrapan en el día Mira que llevamos robos y robos, eh Robos y robos, eh Pero Nos han agarrado aquí, tío Claro, o sea Cuando el policía cayó Yo dejé de mirar al tío Al policía Y ese fue el que me abatió a mí Al que dejé de mirar Porque al que tenía en vista No, ese no me mató No hay problema Creo que no hay ningún MS Así que Os vais con Un cristo de verdad Lo que pasó, pasó Tío, me reciben Ayuda, estoy muriéndome Sí, lo sabemos que están muriéndose Muera, en silencio, por favor Me duele Mira, estudia de suerte Viene una ambulancia Me duele Bueno, a lo mejor le digo Que ya está todo solucionado Por la maldita animación Que se ha tropezado, tío Nos han agarrado por eso Nos han agarrado por eso, tío Nos han agarrado por eso, tío Porque el tío se tropezó Y yo pensé que el cel se la había bajado Y claro Dejé de mirarle a ese Miré al otro lado Para pusearle a través de la valla Y el tío se levantó Y me la pegó en la cabeza Porque dejamos de mirar los dos, tío Pensaba que había muerto yo, tío Claro, el cel se pensaba Que lo había matado yo Y yo me pensaba Que lo había matado él ¿Sabes, no? ¡Ay, qué balón! ¡Venga! ¡Qué bala a hacerte, tío! Muy buena Y ahora exacta Que he dicho yo Que le vamos a empapelar Y 50 Increíble, ¿eh? Mira, y 55 Ya estáis en prisión Permanente Que hijos Que hijos Que hijos No se preocupen Yo iré a visitaros A meteros multas Cada día una multita Hasta que me mueran Que hijos de puta Que banda de hijos de perra Que no, Chad Bueno, vienen ya Que banda de hijos de perra Hay que darme la otra noticia Que han fallecido, ¿vale? No habléis Los que estáis en el suelo Si no, os meos rebajo la cómoda Cállate Lens, el cejón Hay que dibujarte Aquí tenemos a los más Póngame primero a mí Una venda Que es más importante En mi vida Que la de estos dos Póngame una venda La situación Es muy fácil Los he reventado los dos Mira, qué suerte ha tenido Ahora me lo restringa Porque antes Yo me peleé a los dos Nos reventé Pero mira, mira, mira Ay, Dios mío Hola a su nuevo Muy buenas Gracias, lechuga Beso fuerte Mira, antes los he pelado yo Antes les hemos dado Pchumbimba Pasa que El poli se ha tropezado He pensado que el cel Se lo bajó Y me dejé de él O sea Literal Ni miré Que el tío se levantó Y nos vio a Miguel cel Despistados Hizo pam, pam Ay, qué mala suerte Muy buena, muy buena Muy buena La han hecho bien La han hecho bien Qué hijos De Y que no disparen Porque son malardo Me estoy muriendo Por favor Yo no me he desmayado Yo no me he desmayado Escúchame Como me levante La preparo Te lo digo Porque no me he caído De repente ¿Sabes? No se No se No se Por qué Pero siempre Escuchen Chavales Si iré a Garraje rojo Me estoy quedando Sin razón Rápido Por favor Rápido No le metas prisa Ven más lento ahora Si se la pone Vale, no Tengo que estabilizarlo Porque se va a desangrar Claro Pero mientras más prisa Más lento Creo que van a necesitar Trasgado al hospital ¿Verdad? Sí Vale Estoy controlando el hemorragio Para que no se desangre ¿Qué ha pasado? Todavía no se mueva Eh, eh, eh ¿Por qué está ahí? Eh, eh, eh Agente Agente Eh, eh, eh Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué está pasando aquí? Todavía no Todavía no se mueva No, no, no Estoy mal, eh Que me tienes que curar Está, está perfecto Para poner la excusa No, no, no Un momento Por favor Por favor, por favor Ahí va Pero ¿qué ha hecho usted, agente? ¿Qué ha hecho usted, agente? No, no se mueva tanto, eh Agente Por favor Pero, verdad Ah, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está fallarme mucho No, no, no ¿Qué es que se me ha dado acá? Ah Escuchen, acabo de ver al patrón Está en la unión Ah ¿Qué es el auto? ¿Quita la máscara esa? Sí, de verdad ¿Qué es el auto? ¿Qué es el auto? Acción completada Agarramos a los malhechores Ah, y aún falta la... Que paga el mecánico Está siendo detenido El más de la ciudad El más sueldo de la ciudad No habla, ¿sabes? Informarlos A ver, señor hostil Me falta un pie de la herida y suturarla Gracias Gracias No se preocupe Bueno, no es tanto, eh, ya digo yo Ya, está como un plomo en el piso Y no creo que está tan fuerte, la verdad Vamos a verlo Hostia puta De peor en peor Yo que tú me pondría la máscara otra vez De peor en peor ¿Qué tienes? ¿Los dos el mismo pelo? Me parece que te curen una cirugía en la cara, por favor Está en oferta el pelo Ajá Las canas están ahí en peor en peor ¿Qué haces tú? ¿Por qué te vas a pasar aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, traten de moverse mucho, eh Vale, doctor, muchas gracias Gracias, de verdad Miren, 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 miren Tranquilo que yo lo tengo aquí, todo grabado con la GoPro Perfecto, gracias No se preocupen, doctor, ni muchas gracias Por eso mismo, no se preocupen 10, 5, central Ya se va a enterar, Chris Vale Hay que, compañero, giralos Vámonos, por... ¿Y si ponen listos? Así es Qué fácil, ¿no? Y qué rápido Agente Me duelen las manos mucho Compa Dígame, padrón Me duelen las manos mucho Me duelen las manos mucho De la... De agarrar el manubrio De las violas, de qué... No sé, de las esposas Ah, de las... Del manubrio le dolerá a usted Pedazo de imbécil ¿Me entiende? ¿Vas a ir Ángel o ya voy con Lanzo y ya está? Yo voy, yo voy Con el Lucas Yo voy Sí Usted dijo que... Cállate Que... Este, vete, vete Habla con el coche Sí ¿Viste? Habla con el coche, ya Mire, ya El coche que está en el lado Un segundo ¿Viste? Me meten conversaciones ajenas Mira, yo el coche que hace ¿Cómo extras? ¿Cómo extras? ¿Qué soy yo? Bueno, yo ya he puesto el nombre, ¿no? ¿Qué cojones? Las caras Las paredes que me llevaron La verdad es que preferiría ir caminando Yo también, ¿eh? Así hago ejercicio A ver, si hago un poco de ejercicio, ¿sabes? Leo, estoy jodido, ¿eh? Tengo la cabeza No escucho, no escucho Sí, sí Me pasó ayer también Pero ahora vuelve todo Que nos están igual hablando Y no... Y no escucho A ver Tío, no sé cómo he dormido esta noche Que me duele el cuello, chicos Una locura, ¿eh? A ver, a ver, a ver si se me restablece A ver si se me restablece Ahora, 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 ahora Ahora sí, ahora sí No, 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 gente ¿Qué? ¿Cómo lleva eso? Una multa máscara porque te va a repetir cuatro veces ¿Quién ha dicho? Ahora sí, en el sector lo que ya por ahí Se lo ha utilizado en su contra Y antes tuvo una justicia En el hecho de un salvado El audito que se ha atribuido En el hecho de una llamada No maté un minuto En presión de un bien Oculto Tiene derecho a un abogado Si usted solamente Va a ser interrogado Y va a la justicia Tiene derecho a comida Y vida Y existencia sanitaria Y solo lo que no ha entendido Usted se ha confundido No, no, usted se ha confundido Sí, sí, ¿por qué? ¿En qué? ¿En qué? Yo no puedo tener abogado Porque ha sido delito flagrante Pedazo de imbécil Que eres muy imbécil Que eres muy imbécil Y lo dijiste mal Yo no tengo derecho a un abogado Porque ha sido delito flagrante ¿Me entiende? ¿Me entiende? Pedazo de imbécil Así que repítalo de nuevo Porque no Los derechos son esos ¿Vale? Eh, señor oficial Yo no lo escuché ¿Puedes repetirlo? Escúcheme Vale Yo te voy a poner A punto de mal ¿Vale? Lo voy a repetir más lento ¿Vale? Tiene derecho a guardar silencio Eso Como usted Es como un tonto A ver, a ver Ahí Ahí Muy bien Tontito Tiene derecho a una llamada De no más de un minuto En presencia de un funcionario público Tiene derecho a un abogado Solamente si usted va a ser interrogado O llevado a juicio Tiene derecho a comida y bebida De asistencia sanitaria Si usted lo requiere ¿Lo han entendido? Es que se ha vuelto Y si me paso del minuto O hago 40 segundos de llamada Eh, una cosa Usted se confundió Agente, de nuevo Escúchate Las policías Somos nosotros No tú Escuche De verdad Es que yo no tengo derecho A un abogado Porque mi delito Fue flagrante Es que tú no tienes derecho a nada Te voy a tasear Por problema ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tu padre soy Tu padre Soy el que Soy el que echa la siesta Con tu madre a las tardes ¿Sabe? Ese soy yo Hijo de perra Falta de respeto A la autoridad Perfecto Ahí, ahí Añadiendo Contra la pared Ya voy, ya voy Contra la pared A gente No se preocupe A ver Empapelar ¿Qué tenéis aquí de todo? Bueno ¿Pero qué dices? ¿Pero qué pa' ti? ¿Pero qué pa' ti? Pedazo de gini ¿Este tiene un dinerito pa' mí? Este es mi dinero ¿Me entiendes? Es mi dinero ¿Qué es mi dinero? Y ahora es mi dinero Así que anda robando dinero a la gente Así que anda robando dinero a la peña Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto ¿Quién ha robado los dos? ¿Tienes un pitón de gasolina? ¿Eres Doraemon? No, porque eres gilipollas Es que Es que Para echar gasolina Al coche Que pierde ¿Sabes? Creo que ahora es ilegal Echar gasolina Claro, claro A ver Vale, tú también hiciste una multa Bueno, ese tener esa cara También es ilegal Y va a ser multa Oye, ¿Quién ha robado los dos? Él ¿Qué importa? Pues te quito todo el dinero Vamos Vamos La amiga es amiga ¿Quién te tiene? Lleva a la que deja el dinero En un banco Un momentito, espera aquí Mira, le voy a robar una venda Sí, tú roba Tú robame Tú robame una venda Tú roba Tú roba Tú roba Tú roba Ahora por listos Le voy a robar otra Sigue, sigue Tú tranquilo Bueno, que tiene esta comida Yo tengo hombres Vamos Vamos a hacer una copia ¿Me escucháis? Dígame Vamos a hacer una excepción ¿Vale? Bueno Le voy a quitar las balas Nos quedamos con el dinerito Y ustedes se quedan con Sus mierdas de pistola Ah, encima corruptos Hijo de este Perfecto Le vamos a quitar todas las armas Hasta la comida Desde que empezaron a robar Yo creo que algo sospechaba No, no Vamos a ver Preferís que os quitemos el arma Si queréis eso La quitamos No os preocupéis Sí Creo que lo prefiero Hijo de este Mira que juguete tengo aquí Uy, ¿de quién será? ¿No? Escucha gente ¿Qué pasa? Partieron, manos rápidas Usted es más delincuentes Son i5 Usted ve que me ría o algo Son más delincuentes que yo ¿Sí? ¿Tú crees? Soy más delincuentes Cuando Cuando intente ver algo en su bolsillo No tenga nada A lo mejor ya ahí lo podrá ayudar No se preocupe a gente No se preocupe a gente Acabo de sacar 300 papeles Que ya me queda poquito Bueno Tranquilo que le he quitado 1.200 Escucha Escucha a mí Qué joder Eso es mío ¿Usted por qué me lo quita a mí? Bueno Escúchame Es tuyo Pero ahora es mío Ya Igual que lo suyo Lo suyo está en mi bolsillo Y lo suyo es mío Y lo vuestro A mí no es mío Así va Así vamos a jugar ¿No? Así va Así va la vaina ¿No? Sí Muy bien Agente Pues que Que siga así la vaina No se preocupe También os digo De esto ni una palabra Ningún poli No, no No se preocupe Agente Yo Como voy a Por favor Si yo no tengo ningún amigo Yo no tengo ningún amigo Que Aquí nos pagan una misera Yo no tengo ningún amigo Que sea policial Y que tenga muchísimo poder En la policía La verdad No se preocupe Mejor Mejor Venga Venga por aquí Que voy a Te voy a llevar Donde quiero llevarte Hijos de perraso ¿Dónde? ¿Dónde? A la prisión Ahí me voy a reír Dienti Decide tu vida y compañera Aquí, aquí Tú ríes, ríes Tú ríes, ríes Ya me da Pilla las pertenencias De estos dos mil dundis Por favor Y aquí Ahí ponselo Entre la ropa Hostia que feos sois Me cago en la puta No, no, ahora están más guapos Les queda bien Va para adentro Uno en uno Uno en uno Ahí Abre, abre Abre la puerta No suerte tampoco Para abrirla Abre la puerta con la cabeza Eso es Grande mi niña Tigresa A tope A tope Ahí ¿Me puede quitar Estas las esposas Pazos de imbécil? Para que pueda Poner el dedo Me has escuchado Date la vuelta Y ponen los dedos Pero que los tengo Que no puedo girar La muñeca Da igual Tú ponlo como pueda No, no, quíteme Mire Sube la maquinita Y que ponga el puto dedo Que es torpe este Se va a ir de prisión Con las esposas Que están Espere que me agache Un poco A ver si Ahí Ahí Venga va A ver Se me ha sido una puto Dos en uno No, tú fuera Feo ¿Qué serés tú? Como ha dicho a gente ¿Cómo ha dicho? ¿Austín? Alpóndiga No, no, alpóndiga Tranquilo, tranquilo Le voy a llamar alpóndiga ¿Tú cómo te llamas? Croquetas, ¿no? Croquetas reposadas Te llamas tú, ¿no? A ver, venga Pon el dedito por ahí Es que no tiene ni foto Bueno, primera foto No Llegó Es que nunca he sido detenido ¿Sabes? Y la verdad es que he sido detenido Pues Han pasado cosas Ah, ¿no? ¿Y por qué tiene dos multas? Porque tienes una multa mía Intento de homicidio A mano armada Y posesión ilegal de armas Ah, me ha llegado la carta al final ¿No? Vale, vale Con el puto dedo Con el que nota Que no sé lo que pone Ay, ay, que tengo que llegar Al aparatijo Ay Bueno, compañero Ponle a los dos Terrorismo, ¿vale? Intento de homicidio Comisión femeraria Robo el periculo Pero aquí roba Si es mío, hijo de perra Robo el banco central Vale Robado por policías Eso Me oye a gente ¿Sí, qué? No, no, no Está todo bien Está todo bien No, pero Un momento ¿Tenéis alguna queja De lo que estamos haciendo? No, no Yo quejarme ¿Cómo así yo quejarme? ¿Cómo se va a pensar Es oficial, de verdad? No, no, no Solo truncado Porque es oficial Este, ¿no? Eh, soy jefe De la comisaría Jefe No El jefe no es usted Ah, mira Ese sí que tiene foto ya Madre mía Qué feo sale la foto Los voy a reventar Los voy a secuestrar A estos Ya me la da Ya me la da Te lo juro Ya me la sé No, eso no Lo voy a Lo voy a reventar Ya me la da Ya me la da Ya me la da Ya me la da No Compañero, no te escucho Usted es imbécil Ahora Ahora Ahora, ahora, ahora ¿Cómo que ha dicho? ¿Qué ha dicho mi compañero? Te he escuchado justamente imbécil No, pero Agente, ¿usted cómo pita? Poneros a la pared Ahora toca nuestro turno De jugar ¿Cómo pita? Espere, espere Que le tengo que hacer la foto ¿Perdona? Que como pitas Ah, mira Muy fácil Con esto la mano ¿Lo quiere ver? Bueno, el que se esconde Ven por aquí, anda Voy a poner las multas Sácame la foto, agente Quítame la espada Que me duele mucho la muñeca ya No, le voy a quitar cosas ¿No? A ver, sonría Mira, el Starluban Qué grande, mi niño Beso fuerte Gracias, gracias Por estar siempre ahí Que me agarre la verga, tío Que me saque la fotito, tío ¿Me entiendes? No me hagas alterarme, tío Se van a comer tres meses Los dos de cárcel Tres meses Y nos van a tener que hacer una canción Si no, no sale Estaba pensando en esa, telo Estaba pensando en la misma Telo Yo te voy a grabar un vídeo, ¿vale? Qué locura, amigo Estaba pensando en la misma, tío La de rata inmunda Te voy a encantar La de animal rastrero, ¿sabes? ¿Eh? ¿Ya me ha sacado una foto? Tengo que hacerle un croquis De cómo se sacó una foto Pedazo de imbécil Me vas a tener que hacer un croquis Pa' poder salir de aquí Porque no vas a salir en la vida ¿Pero qué cerráis auto? ¿Pero cómo sois tan de paranoico? Espera ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga, gente ¿A quién va la multa? ¿A quién va la multa? A ti Venga, venga Sí, un tiempo Que llevo un arma larga Porque ayer pasaron cositas Y no la guardan Igualmente a ti ¿A ventar o le meto un piñeta? No, no, no Quítame las esposas Quítame las esposas Pero, escúcheme, ahora Póngase aquí las manos ¿Esta rendita por aquí? ¿Es la vuelta? No, compañero ¿Y si los ponemos juntos Pa' que ganen juntos Y lo hacemos un vídeo? Bueno, me parece bien No, no Salga, salga de aquí Sal fuera Almejita No tengo garganta Pa' cantarlo, ¿verdad? Sí, sí, tienes Sí, no sé Que va a tener Ninguno de los dos No calláis Sois un mascoto A ver, compañero Graba esto, ¿vale? Yo quiero la botada No voy a secuestrar yo Por hijo Estamos procesando Algunos que son un poquito Rarillos Se enojo Es que vamos a hacer una cosita A ver, apartas un poquito Ya está, ya terminamos Ahí Adelante No está en el zoológico Aquí no están los changos No, vayas Cantar Canten Aquí no lo sales, ¿eh? No sales de ahí, ¿eh? Vamos Comparad Comparad Va, a ver Comparad 3, 2, 1 Va, a cantar ¡Eh, eh, eh! ¿Qué has abierto? No, vamos a cantar O vamos a salir de ahí En la mitad, ¿eh? La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar No, no caminar Yo lo hago foro, patrón Yo lo hago patrón ¡Eh! La patita de atrás ¿Sabes, no? Ya he cantado ya La gente Tengo que salir ya Ya está ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ya? Buenas, chicos Aquí del Instapik Tenemos a los dos delincuentes Más malos de toda la ciudad Aquí cantando Para nosotros ¿Qué es lo que tenemos? Aquí el otro ¿Lo veis? Y bueno, ahora lo vamos a sacar ya Porque es un poco pesado Y bueno, eso Saludos, chicos Y seguirme en Instapik, ¿vale? Me llamo Eric Seguirme Perfecto Ahí lo podemos sacar Hoy en día Ya no saben cómo buscar Viewers Venga, Rotan Ya sabéis, por aquí Vuestras cositas Aunque si las tejéis No pasa nada Perfecto Vaya, que no me han registrado Tú Yo quiero ese video Cuídese, agente Igualmente, ¿eh? Vale, dinero Tú, 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 que no me han registrado ¿A ti te han cachado? Eh, sí, me cacharon Me sacaron todo el dinero Tú, tú A mí no me han quitado la pistola, ¿eh? A mí tampoco Vámonos, vámonos Ah, no se escucha El que está hablando por radio Estoy, estoy, estoy Ah, vale ¿Qué pasó, Petrón? ¿Dónde está? Hay dos policías Que están, escúchame Están completamente Enfermos de la cabeza, ¿eh? ¿Me entiendes? Que sucedió El empapelador seguro Me ha pillado el empapelador Tú, su colega Me ha pillado el empapelador, amigo Tú no sabes ¿Recogemos o no hace falta? Eh, a ver Estoy ahora mismo Estadito de comisaría, ¿sabes? Voy al barrio Voy a buscar Me ha quitado el empapelador Yo en En depositarre Dígame, jefe ¿Quieres un mentón? No, ya me vení a recoger Muchas gracias Vale, vale Hasta luego Madre mía ¿A dónde os llevo? ¿Al barrio? Llego al barrio Llego, patrón ¿Qué es esto? Pues esos son más corruptos Que estoy yo junto Escucha, escucha Esos dos tombos Pero, pero ¿A qué nivel? No, ya terminó de llegar Y ya se ve adueñado del dinero Bueno, escucha, escucha Flipa, eh Y lo peor es que el dinero era mío No, no Me ha quitado a mí la mitad del dinero, chaval El hijo de perra Y la multa se va a quemar a la mente Qué hijo de perra Qué hijo de perra A ese lo voy a enganchar luego Tranquilo A ese luego lo voy a enganchar yo Cuando estoy disfrutando de dar De tomar un café tranquilo De fuera de servicio Es decir, hombre, empapelador ¿Qué tal? Un momento de empapelar En nuestro grupito Hay mucha gente Que le gustaría hacer eso Te digo yo que ya verá Es un papel editor, madre mía Yo a muchos de los muestros Alac, hijo de perra, chaval Te lo juro, eh Demasiado ¿Te cojo en el garaje? Espera, me voy a guardar pasta No, no, amigo Luego hay que mudarse ¿Oís? Luego hay que hacer la mudanza Hay que llevar los armarios Y las que hagas fuertes A la otra casa Todo ese rollo, ¿vale? Para que sepáis Copiado Eso es, eso es Voy a cambiar la pipa He sufrido la ira Del empapelador Flipante Y si se los llevas A Juan Para más rango ¿En qué? El que Ya lo había bajado Y al final no Es que Es que Se ha tropezado, tío Y yo le he dejado De mirar Porque Como le vi ya en el suelo Digo, ya está Lo abatió este Y claro Estaba pendiente del otro Que estaba dentro de la columna Pero no Se levantó el otro Aquí ya no tenía en vista Y me la colocó Y si yo no miraba Es que yo también me confío Yo creí que Ya estaba Rematado y todo O sea que ya estaba listo Es una de puta No es que no Se levanta Me mete Una mocha en la otra Y ya Te ha dado en el hombro Te habrá dado, ¿no? En la mocha estarías muerto No, no, en el hombro En el hombro Pero a mí A mí me ha dado también En el hombro Pero Yo no he visto nada En plan No sea raro, raro Dado, patrón La próxima Vale Muchas gracias, ¿eh? Le voy a ascender Leo, astiéndale Luego la haciendo Dios ¡Hombre! ¡Ay, Dios! ¡Qué perros, eh! Mira que se lo pongo difícil A través del músculo Ya puede abrir Directamente Toda la letra Vale Luego me lo explica No se preocupe No, yo lo explica Aunque se lo explica Doce la vida. Había robado esta tienda, ¿tú crees? Yo creo que sí, pero qué raro que lo persiga una patrulla vehicular, no una moto. Sí, vamos a la tienda a robar. Sí, y esos no son los rojos de hace rato. Puede ser. Ponte la máscara. Pero en esa moto no le pillamos. Ah, le he visto, le he visto, le he visto. Ah. Este barrio me huele a mí raro, te lo aviso desde ya. A la derecha, patrú. Mirá, mirá, mirá. No hagan nada, eh, no hagan nada. ¿Vais a trabajar aquí? ¿Eh? ¿No me he preparado? ¿Vais a trabajar aquí en la tienda? ¿Usted, jefe? ¿Dónde vive? ¿Usted vive por este barrio de aquí al lado, jefe? ¿Por casualidad? Por aquí, no. No vivo por aquí. Ah, vivo. Vale, vale. Sí, sí, tranqui. Vamos a trabajar por aquí. ¿Me dejáis un segundo entrar a que guarden un dinerito? Vale, no tardes, venga. No, no tardo, no tardo. Hostia, loco. Ahí no tengo pasta. ¿Quién es dinero, Leo? No, patrón, me lo quitaron todo. Pero creo que en la maquinita se puede sacar dinero. Vale, va. Pon ahí el coche en modo salida. No, no hace falta. Voy. Voy, saco yo, ya saco yo, a ver si... Ah, no tengo tarjeta. Pero si es mi pin. ¿Cuál es mi pin? Ah, 21. Ah, no. Vale, vale. Patrón, le he visto. Voy a echar la salida. Tenga cuidado, tenga cuidado que allá afuera creo que se le puede romper los oídos en una zona. Vale. No, por esta zona que tiene gasto. Vamos. Lucho, buenas. ¿Cómo estamos? Espero que bien, espero que bien. Vale. Ay, Dios mío. Lo pongo. Patrón, ¿cuántos de colores se necesitan? ¿Cuántos han visto juntos? Hay dos naranjas en el UB. ¿Ahora? Sí, los podemos agarrar y que... ¿sabe? Pero están dentro. Bueno, compañero. No, no sé, no sé. No, 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 no. Luego, a la noche los pillamos. Que hagan lo que quieran, que estén tranquilos. Luego los agarramos, que a la noche estaban todos. Bueno, bueno. Que no, tampoco, que no te vean ahí sospechoso, ¿eh? No, no, no. Yo tengo una persona que me avisa de eso, patrón. Perfecto. Perfecto. ¡Hombre! ¿Qué tal? Venga a revisar la que hagas. Vale, compañero. ¿Qué es esto? Quieto. Luego, ahí se llega. Está vacía, colega. ¿Está vacía? ¿Lo hizo esta que está aquí? Sí, eso también. O sea, esta no me pone nada, pero no. Está rota. Vamos a la siguiente clase, patrón, vamos. Rápido. Mario. Beso fuerte, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. A ver, vamos a la tienda esta de aquí. Que creo que no la han robado. Es lo que yo creo. Espero. ¿Y cuál sería de considerar, patrón, pasar por el concesionario y ver cuánto cuesta una moto? De la moto de la policía. Es una barbaridad, amigo. ¿Qué pasa, jefe? ¿Todo bien? Y no me saca menos de ropa al final, ya verás. No me deja robar. Ahora sí. Ahora sí. Hola, compañero. ¿Ahora qué? Se quedó aquí. ¿Eh? Me imagino que haces lo mismo que nosotros. Pero sin conocimiento. Apúntale ahí con la pipa. Apúntale todo el rato. Y registralo a ver qué tiene. Venía a aprender. Pues entonces... ¿Qué haces, patrón? No firme, ve. Nah. Que marche, que marche. Marcha rapidito. Dale, ve. Para afuera. ¿Me puedo ir? Rápido. Tres, dos. Busca, buscale. Ha pillado de buen humor al patrón ahora, justo. Ha pillado el patrón de buen humor. Sí, la... Es que aquí te matas con la moto. O sea, es que corren mucho. Día productivo menos la empapelada. Pero está bien, está bien. Un vestido de rosa con morado, creo, ¿no? A la noche vas a flipar. Nah, pero es iba chido. Es iba normal. Es un loco y ya está. No, yo creo que el otro iba de la misma color. ¿El otro que hemos perseguido? Sí. No, el otro... El otro se iba de con él. ¿Dónde estaba el otro? Yo solo he visto a uno. Estaba afuera. Estaba afuera. Yo sabía que estaba afuera. Pero... Hostia. Tres, tres, trece. Ahí está. Vale. Vale. Vengan rápido. Están armados. ¿Aló? Que venga la toma. Ay, Dios. Lo que se viene esta noche, chavales. Hola, lo que se viene esta noche. Esta noche escuchando bien lo que os voy a decir. O sea, esta noche... Va a ser una locura. Solo os digo eso. O sea, esta noche va a ser una ida de olla. O sea, lo que va a ocurrir. Espero estar hoy, aunque ni idea qué va a pasar. Evo. Estuve preparando ayer varias opciones de huidas, de tal, de cual, para hacer la... No sé, es que... No sé, es que... Bueno. Ya veréis. Ya veréis, a ver. A ver. Los tomos se habrán ido a comer, verga. Uf, qué rica. Cuando no, cuando no. Ojalá, pero así, para seguido. Se viene una plantación de María en el techo de casa. Mira el Evo lo que quiere hacer ya, tú. El Evo se quiere encargar de los laboratorios igual, ¿no? Evo, ¿quieres, no? Encarmarte ya de los laboratorios, ¿no? Cuéntame. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Buenas Hombre, agente Hombre ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todas las agentes comiendo como Bueno, está bien Yo ya es Hoy es la última vez que vengo a comprar a los ¿Sabes? Sí, sí Sí, sí, te escucho La ropa, que se me ha olvidado cambiarme La ropa, tío Que no cae el empapelador Ya verás El qué? El empapelador no va a caer, ya verás No jodas Están todos comiendo Estoy yo solo Así que díganme a usted qué es lo que quiero Por el rechito Una salida limpia Una persecución justa Y ya está Si, mire Sony 33 Usted hay 35 y ya no me ve Hombre, con la mierda de coche que tenemos en la policía Pues probablemente sí Pero no se preocupe, ¿eh? ¡Hostia, hostia! Se ha matado Madre mía Pero, pero Bueno, saquenme el rehen y tal Pero Eh, ¿usted entiende algo? Estoy flipando ¿Qué pasa? Ay, que es mudo, ¿eh? Tú eres tonto Sal para afuera No, 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 no Estamos dos rehenes Cayeron Eso fue No, no, no Estoy flipando Ahora Sí, no Los rehenes vienen Sí, alguien que acabo de quedar blanco Está bien Está bien Bueno, bueno, bueno Pero el rehen nace el gosanillo Ya, espérense Esto es increíble Me acabo de quedar Blanco No me lo pude creer Lo que le pase a mí Es de oro Bueno, por eso No, 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 no Escuche Escuche Que soy uno Y me vais a negociar aquí No, no, escuche Por eso no le pido nada Porque creo que no Que no vale nada ¿Vale? Le voy a dar a él El tendero Sale la limpia Nada más Y saco a los dos Quítale a la esposa Regístralo primero A ver qué tiene ¿Qué pasa? Creo que hizo un acto de magia Igual tengo un fallo En los ojos Pero No, no Porque yo también tengo ese fallo Entonces Bueno Eh, agente Ah, vale Está registrando Vale, vale Perdón, perdón What the fuck Chat ¿Qué ha pasado? Perfecto Ya saben ustedes Cómo va Así que no me voy a molestar Mucho en el texto Ay, agente Me da pena verle A usted ahora ¿Saben ustedes cómo va la faena? Dígame, dígame ¿Saben ustedes cómo va? Sí Ah, vale Perfecto Ya está Solucionado Ah, bueno Perfecto Ya somos dos ¿Ya está más seguro usted? Sí, sí Igualmente Bueno Bueno, bueno Este cabrón Estaba poseído por el diablo Ese Se toma cosas raras Bueno Eh, compa Salga Ahora que suele la señora Lo montamos Vale ¿A qué hora dijo usted Que no lo veía? Hay 38 Que no me ves Perfecto Hay 38 Te tengo en la comisaría Perfecto Venga Cuando usted diga Me monto Todo bien por ahora Monta, monta Monta, hombre Monta, mierda Que no se concedió Esta lavadita Así de chile Ya va a empezar Ya va a empezar Gracias por ver el video. 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 Wow, 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 wow. ¿Lo perdimos? ¿No? Vale. Y ahora sí lo veo. Y revisar el retrovisor. Creo que ahora sí lo perdimos. Hostias, ¿eh? ¿Los hemos escapado? ¿Dónde va, patrón? Me libre, creo. Escucha, los rojos que habíamos secuestrado están con los celestes y rosas, están juntos. Bueno, pero... ¿Dónde ahora? En el hospital, están juntos las dos bandas. O sea, una banda 100% y la otra, no sé, puede que sea un grupito, pero van celestis y rosa. Vale, vale, tranquila, a la noche nos vamos a encargar de eso. Tú tranquila, a la noche hay que hacer cositas, no os preocupéis. Es que por la noche voy a dormir, ¿sabes? Bueno, pues entonces nos agarramos... Tranquilo, tú tranquilo, que le vamos a agarrar, que hay muchos por ahí. Que me han dicho a mí que hay un montón. Confío, venga. Vosotros para la noche. Eh, y esta es nueva, mira. Oye, ¿y esto? Ah, pero aquí está cerrado. No, 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 mira, mira, mira lo que hago. Aquí puedo hacer otra, mira. Vengo por aquí. Buah, pero es difícil, ¿eh? Buah, es que esto es muy pequeño. Este poco con una moto. Una moto yo creo que hace este recorrido y pasa. Buah, con una moto y hasta luego. Buah, es buena, ¿eh? Este cruce, chaval. Yo creo que este vale de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo es más fácil que de abajo hacia arriba. Realmente es complicado. Bueno, dame un segundo. Ay, gente bonita. Ahora vamos a hacer la mudanza. Tranquilamente, todos chillen. Y después, a la noche, hoy. Cuando cierre Nexus y abramos nosotros, ya lo veréis en el título. Lo voy a poner también en Instagram, subir la historia total. Hoy ya tenemos todo preparado para lo que se viene hoy a la noche. La gran fiesta que todos queréis ver, ¿no? Estar Luan. Qué grande, Dalme. Grande tú, cabrón. Grande tú. Que siempre estás ahí apoyando, tío. Y bancándola en el servidor, tío. Y encima siempre es de agrado verte. Chaval, educado. Tranquilo. Me agrada, la verdad. Luan, a mí. Es una máquina. Es una máquina. Peso fuerte, claro que sí. Entonces, dicho esto. A la noche tengo algo preparado. Heavy metal. Y espero que lo disfrutéis igual que he disfrutado yo pensando en la locura. Ahora, a ver si sale bien. Espero que no me empapelen. Espero que no me empapelen. Abrimos directo entre las 12 y la 1. En ese margen. Las 12 y la 1 depende cómo acabemos con el directo Nexus. Pero en cuanto acabe, yo voy a tener preparado el directo mío con el título, con todo. La mini, todo. Y hoy, a la noche, se viene la gran fiesta tan esperada. Así que, besitos. Y a la noche, veis la sorpresa. Porque es un lugar nuevo que no se ha visto. Ay, qué cositas. Preparaos bien las palomitas, que esta noche nos vemos. Un beso y hasta luego. Bye, chan. Samir, señor Tortugia Este día quedamos estas tardes Este culote está que arde Pero mami tú solito me dejaste Soy un desastre Tú dijiste que me fuera pa' tu yate Y te vi como es que paraste Mostrándote los zapos esos baby Pero yo te quería sola pa' mí Tenía planea una comida en el perch Pero es que ya no sé Si tú a mí me quieres o no es que no sé La perla eres tú mami Tenía planea una comida en el perch Pero es que ya no sé Si tú a mí me quieres o no es que no sé La perla eres tú mami, mami Samir, Samir, Samir Es invierno pero dentro mío al de Porque tú eres el verano Quiero ver ese ano Y que te aquilaste Vamos otro día pa' tu yate Y nos vemos más solitos Preparate Con ropa sexy que yo quiera darte ¡Gracias! ¡Gracias!